... Buenas tardes, vamos a dar comienzo a este pleno ordinario del 27 de diciembre del 2018 con el primer punto del orden del día, propuesta para la aprobación de la encomienda para la gestión del programa Medios de Comunicación 2019 desde enero a diciembre del 2019 en un importe máximo de 225.624,74 euros en los términos que consta en el expediente a la Sociedad Mogán Sociocultural SLE. Gracias por ver el video. Lea la propuesta. Se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la encomienda para la gestión del programa Medios de Comunicación 2019 desde enero hasta diciembre del 2019 en un importe máximo de 255.624,74 euros en los términos que constan en el expediente a la Sociedad Municipal Mogán Sociocultural SLE. Segundo, una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural SLEU y, por tanto, conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización, que se adjunta como anexo, se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 40.2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público. Tercero, publicar la resolución que se adopte, así como el instrumento de formalización de la encomienda, en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas. Cuarto, dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural SLEU y a la Administración General. Isabel. Buenas tardes. Antes de comenzar con la intervención, quiero plantear una cuestión de orden al amparo del artículo 114 del reglamento, por entender vulnerada la resolución del 25 de julio del presente de la intervención general de la Administración del Estado, por la que publica el acuerdo del Consejo de Ministros el 20 de julio del 2018, en el que se da aplicación a la revisión de los artículos 152 y 147 de la Ley General de Supuestarias, respecto del ejercicio de la función interventora en régimen de requisito básico en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios. No sé si en ese sentido me quiere contestar el interventor. ¿Algo más? Señor secretario, ¿algo que añadir? El señor secretario dice que lo explique más. Si me permite, el apartado cuarto de la resolución, en el apartado 1.1, en la letra D, deja claro que en los expedientes de servicios el interventor debe comprobar y hacer constar en su informe que en el expediente se justifique la carencia de medios suficientes para que la Administración preste el servicio por sus medios propios. ¿Algo que decir, señor secretario? ¿Algo al señor interventor? No, pues nada. Continúe su intervención, doña Cáceres. Vale, pues a costar entonces, señor secretario, que no sea respuesta a la cuestión de orden. En la pasada comisión desinformativa solicité la aclaración de varias cuestiones, tales como que se justificara la causa del incremento presupuestario, la causa por la que no se incluye en la memoria una exhaustiva descripción de las tareas que desempeña la empresa subcontratada. Expresé que aún estoy esperando porque ustedes me den respuesta al escrito que presenté desde el 3 de agosto, ya hace unos cuantos meses, en el que solicitaba copia del contrato de trabajo de la periodista, así como el espacio de trabajo y los medios de los que disponía. Sin embargo, y como ya es habitual en ustedes, no se dijo nada al respecto y estas cuestiones tienen que ser explicadas a este pleno, al máximo detalle, pues no entenderíamos que nos estuviesen ocultando información y por ello solicitamos que nos aclaren estas cuestiones. Nos resulta muy difícil poder votar a favor de esta encomienda, porque de hacerlo estaríamos apoyando un modelo de televisión que no compartimos en absoluto. Este modelo, además, es el del control férreo de la radio o televisión pública de Mogán pagado por todos y en el que no todos los concejales de esta corporación podemos ir a expresar nuestras opiniones en libertad. Ustedes, los de Ciúquen, los del PSOE, han ordenado a los trabajadores de la televisión, no ya que no nos inviten, sino que han acordado que lo lógico para ustedes es que pasáramos de ir una vez al mes a no hacerlo. Han convertido a la tele pública en un instrumento de comunicación política al servicio del régimen, porque eso es lo que ustedes han instaurado en Mogán. Han rechazado la redacción de unos estatutos que garanticen la independencia de los trabajadores de la tele y como el funcionamiento independiente del mismo, sin la dirección y orientación política de quienes pagan las nóminas de los trabajadores. Tristemente, ustedes ni garantizan la participación ni el pluralismo político y ponen de manifiesto que este es un gobierno débil y cobarde, que temen ya lo que podamos expresar desde otras opciones políticas, sino más graven aún, a lo que puedan pensar los vecinos. Y esta política que consienten y permiten los socialistas de Mogán es precisamente la que criticaban cuando estaban en la oposición. Esta política de control trasciende la frontera de Mogán para que todo lo que se diga de este municipio no disguste a quien se cree Alicia en el País de las Maravillas. Es imposible votar a favor de este expediente porque, como repito, cada vez que traen este asunto a pleno, aún recordamos que echaron de la tele a Irán Guedes y que además en su carta de despido representa otro claro incumplimiento a las promesas electorales de Don Alia Bueno, cuando dejaba claro a todos los moganeros, tranquilos que los puestos de trabajo directos e indirectos están garantizados. Y luego, claro, echó a este trabajador y persiguió al resto así, lo expresó el anterior concejal de Recursos Humanos. Desgraciadamente, argumentaban que a la vista de las causas organizativas y de producción, la dirección de la empresa ha tomado la necesaria decisión, perdón, ya adelantada a amortizar ese puesto de trabajo, con lo que se trataría de superar problemas de gestión y pérdida de eficiencia, evitando el sobredimensionamiento de la plantilla y lograr así una reducción de costes. Después de decir esto, que apestaba y apesta represalia política, ustedes juntitos, los de SIUCA y los del PSOE, ¿qué hacen? Incrementan el coste de una encomienda en casi 100.000 euros, pero no para subirle el sueldo a los trabajadores, sino para tal y como explicó el concejal, la concejal del PSOE en una comisión informativa, para aliviar la carga de trabajo que tienen los trabajadores de la televisión de Mogán y por la ausencia de asesores de comunicación. Utilizan en los famosos periódicos de SIUCA este dato para criticar el anterior gobierno, lo hacían estando en la oposición, y lo que hacen es incrementar más el coste. Fíjense hasta dónde llega la hipocresía de este gobierno, que cuando estaban en la oposición hacían público de SIUCA el coste de la encomienda durante el año 2011, 2012, 2013, que superaban los 480.000 euros. Y ahora en los años 2017, 2018 y presenten, gastan más de 665.000 euros, es decir, 180.000 más que el anterior gobierno. Y esto a pesar de que era el propio PSOE el que solicitaba el cierre de la tele, y así queda constancia en el acta de pleno del 2 de septiembre del 2013, concretamente en la página 58, donde dice, pedimos el cierre de la radio o televisión y que se destine ese dinero a las más de 77 familias sin ingreso. Pues esta postura de haberla mantenido hoy podrían ayudar a muchas más. Y ahora contratan a una empresa para que contrate personal que desarrolla sus funciones utilizando las instalaciones y los medios municipales. Echaron a Irán Guedes y abren la puerta a posibles sesiones ilegales de trabajadores que carguen más aún la plantilla de personal del Ayuntamiento de Mogán. Ustedes no hacen otra cosa que buscar puertas secundarias y atajos que a la larga solo generan más problemas a los vecinos de Mogán. Además, este expediente incurre en el mismo error en el que lo hacen las encomiendas que traen a pleno, y es que la alcaldesa vuelva a usar legislación derogada. Se le ha acabado su turno, doña Isabel. Muy bien, muchas gracias, doña Pina. Buenas tardes, estamos a favor de la propuesta. Don Michael. Buenas tardes. Traen ustedes una encomienda cuyo coste asciende a 255.000 euros, lo que supone un incremento de aproximadamente unos 20.000 con respecto a la encomienda del ejercicio 2018. Esperamos que en dos meses no traigan una modificación de esta encomienda, tal y como ya sucedió en ocasiones anteriores. En esas modificaciones realizadas, como decían en anteriores ejercicios, dábamos por hecho que supondrían un verdadero impulso ante el desmantelamiento de recursos que sufrió la RTM a la llegada del poder de SIU-CAPESOE, que entre otras medidas, como ha comentado la compañía de Nueva Canaria, se cobró con el despido de Airán Guedes, por el que además tuvieron que pagar más de 29.000 euros, contradiciendo su palabra de que Mogán no se echaría a nadie a la calle. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, estos incrementos en el presupuesto, pues no han repercutido ni en la calidad, ni en la variedad, ni en la cantidad de los contenidos que se están ofreciendo. Mire, no lo decimos nosotros, el Partido Popular, la memoria del director de RTM es demoledora y pasa a leer textualmente. Y cito, recordando que el personal de RTM únicamente lo forma en una operadora de cámara, editora, un locutor técnico de radio y un técnico de sonido coordinador, nuestro trabajo se centra en la información diaria que nos llega normalmente por el gabinete de prensa, que sería prestar servicios técnicos audiovisuales a colaboradores y dar cobertura a eventos. Esto es lo que se limita la radio, televisión municipal. Y miren, a pesar de contar con mucho más presupuesto, el único aspecto que se ha incrementado es el número de informativos que llevan a cabo. Pero es que ese cometido lo desarrollan a través de una productora externa, informativos que se ciñen estrictamente a la información oficial que remite el grupo de gobierno de SIUCA-PSOE. La programación local se basa en estos informativos enlatados, en los que no caben tertulias, no hay programa de índole social o cultural y los directos se limitan a las sesiones plenarias. Es evidente que el papel lo aguanta todo y digo esto porque basta con irnos a los principios que deben regir el funcionamiento de este medio de comunicación y que se reflejan en el informe del coordinador para darnos cuenta de que ustedes, SIUCA-PSOE, lo incumplen constantemente. Y leo todo esto al muente. La radio y la televisión pública se rigen por el rigor y objetividad y desarrollan la participación de los ciudadanos garantizando el acceso de los grupos políticos y sociales significativos. Las líneas básicas y esenciales de un servicio público como a Radio Televisión MOAN deben ser, entre otras, la participación y el debate plural. De verdad les pregunto, ¿cómo tienen la osadía y la desfallatez de hablar de participación y debate plural cuando este portavoz que les habla, pues no es invitado a la televisión municipal desde diciembre del pasado año, hace hoy ya un año? La contestación también se la damos y es que como sucede con otros tantos asuntos, notificaciones, acesos a expedientes, eliminación de nuestra presencia en los órganos colegiados, debates arbitrarios en este pleno. Ustedes aplican la mordaza respecto, anulando la participación de los portavoces de los partidos de la oposición en el medio de comunicación público, Radio Televisión MOAN. Ni siquiera usted, alcaldesa, ha cumplido con su propia orden de darnos participación cada tres meses. Eso lo dijo usted al principio del mandato, seguro que lo recordará. Tiempos aquellos en los que usted, aún para los vecinos, no se había demostrado tal cual es hoy en día. En definitiva, han convertido a la Radio Televisión Municipal en su coto privado de propaganda pagado por todos los moganeros y limitando a esta oposición a acudir a la televisión pública para informar de nuestro trabajo de fiscalización. Y obviamente no nos vamos a posicionar a favor de prácticas de este tipo. Gracias. Muy bien. Maña Isabel. Bien. Con respecto a este expediente, además, incurren en el mismo error en el que lo hacen todas las encomiendas que traen a pleno y es que la alcaldesa vuelve a utilizar legislación derogada y no es la única ocasión en la que se le ha manifestado ya. Y lo hace para justificar el inicio del expediente. Y el informe del interventor, además, pasa por alto en su informe la resolución del 25 de julio del 2018 de la Intervención General de la Administración del Estado, por lo que pedimos que el expediente se quede sobre la mesa y que, además, en ese sentido y teniendo en cuenta la cuestión de orden planteada, recordarle, señor secretario, que el artículo 114 del RON en su apartado segundo deja claro que las cuestiones de orden serán resueltas de plano por el alcalde sin que puedan tablarse debate alguno a raíz de la misma. No se ha solucionado ni se le ha dado respuesta a la cuestión de orden que hemos planteado. Dejando a un lado estas cuestiones, pero hágalo constar en acta, que a pesar de que les gusta presumir de que son muy cumplidores con los procedimientos, pero no tienen en cuenta lo que establece el reglamento, desde Nueva Canaria vamos a abstenernos en este expediente porque no compartimos ni el control que ejercen sobre un medio público de comunicación, sobre todo cuando era CIUCA y con Nueva Canaria desde la oposición, donde dejaba claro que Mogán era el municipio de la censura. Y también en los famosos periódicos dejaba claro que teníamos la entrada vetada con el disco aquí de prohibido. Y son precisamente ahora los que tanto criticaban la poca participación que teníamos, pues los que ejercen este control seguro en un medio público de comunicación que ni las puertas taseras que utilizan para beneficiar a los suyos y mucho menos limitar el pluralismo y la participación de todos en un medio que además es pagado con dinero público. Desde luego los hechos confirman que CIUCA lo hace y el PSOE lo permite. Muy bien, muchas gracias, doña Isabel. Doña Pina, don Michael. Sí, como decía, este grupo no votará a favor de una encomienda en la que no costan realmente los gastos que se están produciendo, primando la contratación externa en lugar de potenciar los servicios que presta la red de televisión pública. Apreciándose que los gastos de actividad, 131.000 euros, 619.000, son muy superiores a los gastos de personal que se cifran en 83.000 euros, evidenciando como digo que CIUCA y PSOE apuestan por externalizar los servicios en lugar de darle ese protagonismo a la producción propia. Apostamos por una gestión directa de los servicios informativos por parte del propio órgano municipal, evitando que empresas privadas, como sucede en este caso, elaboren unos informativos a la carta según el criterio de la alcaldesa. No apoyaremos este modelo de televisión y radio pública donde la mordaza a la oposición es la mejor carta de presentación y donde no existe ni pluralismo, ni objetividad, ni participación, ni transparencia alguna. No apoyaremos que la voz de los grupos de la oposición, que representa casi la mitad de la población de este municipio, continúe vetada y, para ejemplo, el más reciente en el que la oposición comparecía ante los medios para explicar el recurso presentado para el aparcamiento de pago y en el que, a pesar de contar con la presencia de Radio Televisión Mogán, usted se ha encargado de ordenar que no se emita nada al respecto. Por tanto, nosotros no vamos a aplaudir con nuestro voto que el grupo de gobierno CICAPESOE y usted, señora alcaldesa, siga utilizando a su entojo este medio de comunicación público y pagado con el bolsillo de todos los moganeros como instrumento de autobombo y propaganda. Muchas gracias, señor Mensei. Sí, simplemente aclarar que, bueno, en fin, los compañeros de Nueva Canaria y el Partido Popular, pues se limitan a manifestar un discurso eminentemente político en cuanto al modelo de gestión de los medios de comunicación, que es perfectamente respetable, pero que evidentemente no compartimos y evidentemente lo que más me llama la atención es que de alguna manera, por parte de la portavoz de Nueva Canaria, se manifiesta en esta mesa que la providencia de alcaldía por la que se da inicio al expediente consta de legislación derogada. Nada más lejos de la realidad, la compañera manifiesta esa alegación. Yo de lo que alcanzo a leer, porque no tiene la cortesía de decir qué legislación es la que se nombre y que está derogada, alcanzo a leer por aquí el párrafo sexto de la providencia de alcaldía, que dice en el artículo 36 de los estatutos de la empresa municipal Mogán Sociocultural, se estipula que la entidad Mogán Sociocultural actuará como medio propio y servicio técnico del uso de Ayuntamiento de Mogán y de las entidades vinculadas o dependientes al mismo de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3.2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto respondido de la ley de contrato del sector público. Si la compañera se refiere a esta ley, lo que estamos haciendo aquí en esta providencia de alcaldía es una transcripción literal de lo contenido del artículo 36 de los estatutos. No es que nos estemos basando en este artículo, porque lo que la nueva ley de contrato del sector público establece y que también establecía la antigua era que el requisito fuese que se actuase como medio propio y servicio técnico del uso de Ayuntamiento de Mogán, y eso se sigue transcribiendo aquí y se sigue manifestando en el día de hoy. Por lo tanto, eso de que se utiliza legislación derogada es manifiestamente falso y sí le haría un ruego a la compañera de que cuando vertiese sobre este pleno determinadas afirmaciones tuviese la cortesía de decir a qué artículo se refiere o dónde está en el texto los apartados a los que ya se refiere para que evidentemente puedan ser rebatidos. Digo que es un discurso político porque evidentemente se dedican a hablar de vulneración de derechos fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. La única diferencia que hay entre el discurso de ustedes y el nuestro cuando estábamos en la oposición es que cuando nosotros decíamos que se nos habían violado derechos fundamentales, no sólo lo decíamos nosotros, sino que lo decía el Ministerio Fiscal y lo decía su señoría, el de los juzgados de los contencios administrativos, y traíamos sentencias que decían y acreditaban la vulneración de derechos fundamentales. Ustedes simplemente se limitan a decir que se vulneran sus derechos, pero ni una sola vez han sido capaces de solicitar el auxilio de los tribunales de justicia para acreditar que efectivamente eso haya podido ser así. Y si lo han hecho es porque evidentemente eso nunca ha sucedido. Por lo tanto, más responsabilidad a la hora de verter sobre esta mesa determinadas afirmaciones y nada más lejos de la realidad en cuanto a la aplicación de legislación derogada. Nada más. Muchas gracias. Se solicita por parte de la portavoz de Nueva Canaria dejar el asunto sobre la mesa. ¿Votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa? ¿En contra? ¿En contra? ¿Astención? ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? ¿Astención? ¿En contra el Partido Popular y abstención Nueva Canaria? Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para la aprobación del expediente 4-2018, reconocimiento extrajudicial de crédito, facturas de agua de consumo humano, luz, parque móvil, deporte, para la imputación del presupuesto corriente por un importe de 724.786,08. La propuesta único, aprobar expediente 4-2018, reconocimiento extrajudicial de crédito, facturas de agua de consumo humano, luz, parque móvil y deporte, para la imputación al presupuesto corriente por un importe total de 724.786,08 euros. Todo ello con arreglo a la relación que se acompaña. Leo el resumen de cada uno de los cuadros. El resumen de las cantidades. Total servicios públicos, 378.320,46 euros. Total deportes, 322.586,04 euros. Y total parque móvil, 23.879,58 euros. El expediente que hoy traen a pleno es una segunda parte del que está en el marzo de este año, sobre todo lo que se refiere a la gestión que el concejal hace de la Consejería de Deportes. Este expediente que dice la forma clara que el concejal sabe pronunciar ciertas palabras en inglés, pero que de procedimiento de una gestión, muy poco. Este expediente parece ponerle manifiesto a ustedes lo que digan los diferentes interventores, les importa bastante poco. Si recuerdan, en el posterior informe de febrero de este año, el interventor decía lo siguiente. No hay de falta contacto al que justifique el acto, el contrato siempre fue mal gestionado, lo cual implicó que su finalización se adelantara a mayo del 17, dado que faltaron los recursos destinados a su financiación. En diciembre del 16, se acordó en junta su continuidad en la espera de una nueva licitación y su correspondiente a la licitación, y sin embargo pasó todo el 17 sin que se hiciese nada. Mientras, ni importa la factura, sigue un aumento llegando a la finalización del contrato que estaba en servicio en una situación precaria. Esta situación fue definida con una falta total del control del servicio, en la misma situación para los dos contratos, no se han adoptado medidas por parte del concejal para que el gasto no supere el importe previsto en la anualidad del contrato, y requiere que por parte del servicio de deportes se justifique el perjuicio que causaría no prestar el servicio, así como la imposibilidad material que el ayuntamiento asuma con medios propios, la prestación del servicio. Finaliza el informe afirmando que si no se adoptan medidas por parte del concejal, para reducir y controlar el gasto, se volverán a reparar los gastos contraídos. Y resulta que nueve meses después nos encontramos ante un nuevo reconocimiento escrito por no haber cumplido con las advertencias que el interventor le hizo en su informe. Debe ser que no se lo leyó dos meses, que seguramente lo hubiera corregido. Y todo porque el concejal ha decidido hacer lo que le da la gana. Además, debemos incidir en que el informe que se trae hoy a pleno, y el técnico que es el supercoordinador simpatizante de Ciucan y el concejal de Deportes, explican el motivo de los gastos, la necesidad de acometerlos, ni plantean medidas a aplicar para controlar el desmadre de la concejalía de Deportes. Solo dicen que los servicios contratados son idóneos e indispensables, sin decir cuáles son y sin justificar esta necesidad, toca hacer un acto de fe. En este sentido, debemos añadir que en la propuesta de acuerdo el concejal de Deportes se vuelve a incluir algo que no se recoge el concejal de Hacienda en su propuesta, pues el primero solicita que se siga prestando el servicio hasta que se adjudique y se inicie el nuevo contrato, y lo hace después de haberlo acordado en la Junta del 16 y después de haberlo incumplido sobradamente. Este expediente es un despropósito que pone de manifiesto la ausencia de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos que contradice con lo que dice el supercoordinador en su informe al afirmar que la actividad deportiva ha aumentado mucho Mugán, cosa a lo que no nos oponemos, pero este crecimiento y posible mejora de los servicios debe ir acompañada de buena gestión, y esto brilla por su ausencia y lo señala como malos gestores de los intereses generales de Mugán. Llama la atención que en este caso ya no se justifica estos casos, ni en la detección de nuevas necesidades por parte de la Consejería de Deportes, ni en que el modelo de gestión deportiva está obsoleto. Desde el 15 hasta el 17 creo que han tenido tiempo de actualizar este modelo de pasado, y por supuesto de actualizar los estatutos de la empresa, faltaría más. Concretamente tres años y no han hecho nada, bueno, sí que han hecho y es gastar sin control. Lo que pone en evidencia no ya que se ha realizado una mala gestión de deporte, sino que la gestión ha sido nula. Es evidente que ustedes son responsables desde junio del 2015 hasta hoy, y deben asumir su responsabilidad, que es lo que pedía el PSOE cuando estaba en la oposición, que denunció un reconocimiento del crédito, y eso lo hizo en diciembre del 2008, donde el PSOE era otro por razones obvias, cuando expresó bajo ningún concepto vamos a apoyar este tipo de actuaciones. Parece ser que ahora el cambio del sillón motivó el cambio de opinión, y no lo hacen por responsabilidad, sino por conveniencia, como ya he demostrado. Así las cosas desde Nueva Canaria, atendiendo al informe del interventor de febrero del 2018 y hasta ahora, de diciembre del 2018, donde dejan claro que el reconocimiento sabudicial no supone la convalidación del acto reparado y no excluye de responsabilidad a quienes han llevado a que se produzca dicha situación, me refiero al concejal de deportes como a la corporación, si no adopta medidas necesarias para que no se siga produciendo, cosa que no ha ocurrido, como deja bien claro el interventor. Pues presento la siguiente enmienda de modificación de la propuesta de acuerdo a modo de enmienda parcial de adición. En el dictamen que se somete a consideración plenaria consistente en incluir un nuevo apartado de acuerdo segundo con la siguiente redacción, incoar expediente para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades municipales firmantes de cada una de las propuestas que conforman el expediente de reconocimiento sabudicial de crédito siguiendo el procedimiento fijado en la ley 40-2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público y espero que haya tomado nota el señor concejal que quiere que se le digan las normas y cuando se le dice le da exactamente igual. Muy bien, doña Isabel. Doña Pino. Sí, en este caso me voy a remitir a la propuesta que suscribo para este asunto del orden del día en la que se manifiesta que visto los informes y las propuestas de diferentes concejalías en las que se solicita que se proceda al reconocimiento extrajudicial de crédito por factura correspondiente a servicios y suministros solicitados por ellos considerando que estos informes se resta o se constata la efectiva prestación de los servicios y suministros por parte de los acreedores costando factura acreditativa de cada uno de los gastos debidamente conformada por los responsables del órgano gestor del gasto y considerando necesario y obligado atender los gastos incurridos para evitar el perjuicio de los terceros contratantes con la administración y el correlativo enriquecimiento injusto de esta visto el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se declara la necesidad y donidad y la iniciación de los trámites oportunos para la aprobación del gasto y la contratación del suministro de combustible del Ayuntamiento de Mogán visto el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se declara la necesidad y donidad y la iniciación de los trámites oportunos para la aprobación del gasto y la contratación del suministro de energía eléctrica y abastecimiento de aguas de abasto visto que en la Junta de Gobierno Local del 4 del 12 al 18 se ha adjudicado el contrato de servicio de mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Mogán visto que en la Junta de Gobierno Local el 23 de enero del 18 se aprobó el expediente de tramitación para la contratación del servicio de actividades deportivas y atención al cliente de las instalaciones deportivas y que dicho expediente está en fase de adjudicación por todo ello visto también el informe de intervención favorable con observaciones del expediente de reconocimiento transjudicial de crédito 4 barra 2018 por todo ello para evitar el enriquecimiento injusto del Ayuntamiento ante unos servicios que han sido necesarios para el buen hacer de esta corporación y que se han prestado por los correspondientes o creadores y que estamos obligados a pagar en este caso y la única vía es por esta herramienta que es la del reconocimiento transjudicial de crédito reconocimiento transjudicial de crédito que no es esta la única corporación que los aplica la compañera Isabel Santiago de Nueva Canaria tiene que tener buena cuenta de ello entre otros ayuntamientos como por ejemplo el de Telde o sea una herramienta que tenemos que asumir para poder pagar aquellos gastos en los que el ayuntamiento en respuesta a las necesidades que tiene que dar a los vecinos pues ha incurrido por todo ello visto que aunque la Isabel la compañera de Nueva Canaria dice que no se ha actuado contra estos expedientes en la propia propuesta queda constancia de que en todas y cada una de las facturas que aquí traemos al reconocimiento transjudicial se han iniciado los trámites para la licitación pudiendo decir que ha mencionado con especial énfasis las de actividades deportivas pues ya el de limpieza de instalaciones de actividades deportivas ya se encuentra adjudicado pendiente de la formalización del contrato y el de actividades deportivas en sí se encuentra pendiente de llevar a la punta el propuesto como adjudicatario o sea estamos en la fase final de licitación por todo ello porque estamos obligados para evitar el enriquecimiento y el gusto porque hemos actuado y estamos trabajando sobre expedientes que llevaban muchos años de inactividad en materia de ley de contratos por todo ello es por lo que vamos a apoyar este expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito muchas gracias don Artemi don Michael si cuanto cambia el discurso del partido socialista señor Artemi hoy se trae a este pleno ordinario un reconocimiento extrajudicial por importe como bien han dicho de más de 700.000 euros otro reconocimiento extrajudicial otro más curiosamente como ya nosotros anunciamos en el pleno extraordinario del mes de octubre y ya volvemos a adelantarnos diciéndoles que este no será el último del mandato de eso estamos totalmente seguros el señor Artemi hizo mención pues en esas comisiones informativas previas a ese pleno extraordinario de octubre que muchas de aquellas facturas correspondían a contratos históricos sin embargo en estas comisiones se limitó a decir que él firmaba la factura que sus compañeros le habían presentado lo cierto es que 10 meses después de la entrada en vigor de la nueva ley recordamos que la nueva ley de contratos del sector público entró ese pasado 9 de marzo de 2018 y ustedes siguen sin licitar esos contratos recurren a esta forma de pago como algo convencional y cotidiano ustedes siguen como decía sin licitar estos contratos y la forma de pago que como dice el propio interventor no es la más correcta y así lo refleja en su informe en su apartado cuarto que dice y leo textualmente como ya comentaba la compañera que este reconocimiento extrajudicial no supone una convalidación del acto reparado y por tanto no excluye de esa responsabilidad a quienes han llevado a que se produzca dicha situación como a la corporación si no adopta las medidas necesarias para que no se sigan produciendo es cuanto menos curioso que el interventor que apenas lleva unos meses en su puesto ya les habla a ustedes de responsabilidad eso que desde este grupo tanto se les ha exigido a ustedes que tanto presumen de gestión y responsabilidad pero como ya dice el refrán dime de que presumes y te diré de que carece señores de SIU-CAPESO es evidente que la administración tiene que pagar dado que estamos ante prestaciones efectivamente realizadas y que la falta del correcto procedimiento administrativo no puede enervar la obligación de pago por parte de la administración al contratista que actúa de buena fe siguiendo esos encargos de los responsables de la administración puesto que en caso de omitir el pago estaríamos ante un enriquecimiento de un mutuo por parte de este ayuntamiento pero es que repasando la relación de facturas que se adjuntan llama poderosamente la atención lo siguiente que deja muy a las claras el caos y el desorden que reina en este ayuntamiento por un lado los 23.879.000 euros correspondientes al parque móvil 20.282 son de facturas con fecha anterior al 1 de octubre de 2018 por otra parte por otra parte 322.000 euros correspondientes a deporte de los cuales 215.000 euros son de facturas con fecha anterior al 1 de octubre de 2018 y por otra parte de los 378.000 euros corresponden a servicios públicos 247.000 euros que son de facturas anteriores al 1 de octubre de 2018 es decir que todas esas facturas por un importe de 483.000 euros tendrían que haberlas extraído ustedes al pleno extraordinario del mes de octubre y no a este pleno porque los vecinos y vecinas de este municipio deben saber que ustedes tienen facturas en sus cajones algunas de ellas con fecha de enero y febrero de este año facturas de pequeñas empresas como pudiera ser Doña Pino Trujía a costa a la que ustedes deben más de 2.000 euros desde el mes de enero o a grandes empresas de este municipio como Agua de Alquineguín a la que ustedes deben más de 45.000 en facturas desde febrero de este año es evidente que el agua es un servicio público básico y que ninguna administración debe dejar de ofrecer pero ¿por qué tardan ustedes tanto en abonarlo? ¿por qué no trajeron ustedes esas facturas en el otro reconocimiento extrajudicial de crédito? ¿qué habría pasado si como a cualquier vecino o vecina de nuestro municipio la empresa suministradora hubiese cortado el suministro por las facturas pendientes de pago? Señores del gobierno su dejadez pone en riesgo servicios básicos para este municipio y le volvemos a decir una vez más pónganse a trabajar en la municipalización del agua de bloqueen de una vez ese expediente paralizado desde su llegada peor aún es la gestión de deporte donde la empresa que presta el servicio en las instalaciones municipales y a pesar de traer ustedes un reconocimiento extrajudicial de crédito en octubre no cobra desde el mes de julio y la deuda en ustedes 309 mil euros pueden imaginarse los vecinos y vecinas de Mogán las peripecias que han tenido que hacer esta empresa para poder cumplir con sus empleados trabajadores y trabajadoras mil euristas que han visto como este mismo mes de diciembre han sufrido retrasos en el cobro de su salario y aún así a pesar de montar ustedes este expediente en fecha 12 de diciembre no le han incluido las facturas correspondientes al mes de noviembre mucho nos tememos que así y ya se los avanzamos a esos trabajadores que tendrán que esperar al reconocimiento extrajudicial de crédito del mes de marzo les podemos asegurar a los vecinos y vecinas de Mogán que si los sueltos de la alcaldesa y sus concejales dependieran de contratos de adjudicación se ha acabado su turno muy bien don Mensei si parece que el gallo no se acuerda de cuando fue pollo y digo esto por lo siguiente en primer lugar dejar claro cual es el objeto de este expediente el objeto de este expediente es pagar por servicios que ya han sido prestados a la administración si la administración no abona esos servicios que ya han sido prestados a la administración los acreedores pueden ir judicialmente contra nosotros con todos los incrementos en cuanto a dinero de gastos y costas de abogados por lo tanto esta es una herramienta legal que establece la ley para pagar estas facturas pendientes de abono en cualquier caso si ustedes dicen que esto es mala gestión y la compañera de Nueva Canarias además tiene la valentía por decirlo de alguna manera de solicitar responsabilidad patrimonial yo creo que lo que primero debiera hacer usted doña Isabel es exigírsela a la alcaldesa de Telde que es de su propio partido de Nueva Canarias porque esta es la segunda vez que nosotros traemos a este pleno expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito es decir en un año natural hemos traído este expediente dos veces para reconocer facturas pendientes de abono el partido popular llegó a traer en un año siete don Michael y usted levantaba la mano en aquella ocasión para aprobar las facturas que en aquel momento se le daban y sabe quién proponía esos expedientes la compañera que ahora la está poniendo al día usted doña Maricarmen Navarro cuando era concejala de Hacienda en aquel entonces en un solo año trajeron hasta siete expedientes igual que este nosotros en un solo año hemos traído tan solo dos Tende ha llevado en un solo año nueve expedientes de reconocimiento de crédito nueve por lo tanto si llevar dos a un pleno es mala gestión su compañera de Tende debería dimitir mañana porque lo ha implementado más del cuádruple ha traído nueve y nosotros tan solo dos y usted compañero Michael traía siete cuando nosotros le hemos traído solo dos mire usted dice que estamos pagando facturas atrasadas parece el compañero don Michael que él olvida que este gobierno tuvo que reconocer facturas que su gobierno dejó de pagar cuando fue expulsado de esta mesa por los vecinos y vecinas de Mogán porque no recuerda usted una factura que nosotros tuvimos que reconocer extrajudicialmente en el primer reconocimiento de crédito que traímos a la ECAE por valor quiero recordar de 20.000 euros 20.000 euros esa factura no la paga usted don Michael y la tuvimos que pagar nosotros pero es que también tuvimos que traer otras facturas del Partido Popular a un contratista de los que usted acaba de nombrar por creo recordar 7.000 y pico euros factura que también tuvimos que pagar nosotros porque usted no la abonó por lo tanto déjese de leer discursos preparados en su despacho en su casa para venir aquí a dar discursos políticos y sea más coherente con lo que está diciendo porque usted nos está diciendo a nosotros cosas y nos está acusando de cosas que usted protagonizaba cuando era gobierno con el Partido Popular y que no traía dos veces como nosotros sino que llegó a traer hasta en 7 ocasiones expedientes firmados todos ellos por la compañera que hoy se sienta a su izquierda en cuanto a la municipalización del agua nosotros compañeros trabajaremos en la municipalización del agua y ya la alcaldesa ha manifestado en esta misma mesa en un par de ocasiones que será el reto de este gobierno entre otros muchos en la siguiente legislatura y nosotros acabaremos aprobando la municipalización del agua cosa que ustedes no hicieron compañeros en 12 años de gobierno y le digo más en 12 años de gobierno parece que le entraron las prisas por municipalizar el servicio del agua en la última etapa del Partido Popular y en los últimos años de gobierno del Partido Popular da la sensación de que se dieron cuenta de que iban a perder unas elecciones y querían adjudicar deprisa y corriendo este servicio por algo sería compañero en cuanto al contrato al contrato de deporte vencido mire el contrato de deporte a día de hoy están dando como ordena la ley cuando nosotros entramos en el gobierno más del 85% de los contratos que tenía esta administración o estaban vencidos o estaban prorrogados vencidos o prorrogados ninguno estaba en su vida natural ha sido este gobierno desde la Consejería de Contratación quien ha ido cogiendo contrato por contrato y los ha ido poniendo a todos al día absolutamente todos otra diferencia entre ustedes y nosotros que cuando nosotros traemos facturas a un expediente extrajudicial de crédito de donde dimanan esas facturas son contratos que también se están poniendo al día ustedes traían facturas y los contratos de los que dimanaban estaban ahí en un cajón vencidos o prorrogados absolutamente el 85% es decir casi el 100% y no se preocupen los trabajadores del servicio de deporte del Ayuntamiento de Mogán porque no van a sufrir ni retrasos en el pago de sus nóminas y evidentemente y mucho menos impago de sus nóminas cosa que si llegó a ocurrir bajo el mandato y el gobierno del Partido Popular nada más muchas gracias muy bien muchas gracias doña Isabel su segundo número si como dice Menzey el gallo ya no se acuerda cuando fue pollo los hay que cuando estaban en la oposición cacareaban más de la cuenta seguramente él sabe perfectamente por qué se le dice porque además hay que recordarle que estamos en el municipio de Mogán ya que tiene tan a bien compararse con Tenden no estaría de más que pidiera todas esas facturas a ver quién originó ese famoso gasto en Tenden a lo mejor resulta que son de su propio partido que Succa también estuvo allí y bien que dejó ese municipio pero le digo más de mucho consuelo de todo porque esto es el municipio de Mogán yo soy concejala de Mogán y vengo a pedir explicaciones de los expedientes que usted trae aquí y la justificación no puede ser echar balones fuera o como viene a decir el concejal de Hacienda que junto con usted han sido denunciados por el fiscal precisamente por incumplir los límites de la ley de contrato de los contratos menores de esa famosa factura a la que hace referencia Mensei no sé si se refiere a la factura de su socio o su compañero de despacho que seguramente sean esas visto como dice usted ese enriquecimiento injusto pero visto además usted ha sido denunciado varias veces por la fiscalía y entre ellas por incumplir los límites visto por supuesto lo que informa el señor interventor en febrero de este año y ahora en diciembre donde deja claro que no supone este reconocimiento la convalidación del acto reparado y que no excluye de responsabilidad a quienes han llevado que se produzca esa situación es por lo que entiendo que van a apoyar esta enmienda de pedir responsabilidad patrimonial ustedes que son tan mirados por el dinero del pueblo y que me enseñen te recuerdo que tú también firmabas mociones cuando estabas en la oposición por eso digo que a lo mejor calcareabas más de la cuenta porque es que resulta que en esas mociones pedíamos responsabilidad patrimonial para reparar el daño que se le había ocasionado de más de 8 millones de euros por ejemplo en los terrenos del cementerio y que no se ha incoado ningún expediente en ese sentido a pesar de que la propia ley la 40 concretamente el artículo 37 si mal no recuerdo así lo permite pues visto toda esta situación es por lo que creemos que estamos en condiciones de pedirle que ustedes lo van a apoyar porque mire usted por donde claro que usted lo va a apoyar pero si es que usted es el que firma la propuesta claro aunque bueno no me cañaría que firmaran y luego se echaran para dar como fueron corriendo a poner a primera piedra en aparcamiento y luego no sabemos si esta era la parcela por tanto decirle recordarle que el PSOE dejaba claro cuando denunció en los juzgados los famosos reconocimientos de extrajudiciales de crédito del anterior gobierno que bajo ningún concepto iba a apoyar se le acabó y ahora don Martín si en este salón de pleno yo creo que los vecinos y vecinas tienen que den claro que el partido socialista el PSOE siempre actúa con responsabilidad aunque le pese a la oposición doña Isabel Michael comenta un cambio de discurso en relación a los reconocimientos extrajudiciales Michael no me compare un reconocimiento extrajudicial de más de 2,5 millones de euros de facturas que estaban judicializadas por el caso Góndola a las facturas que traemos del agua o la electricidad que se utilizan para dar servicio a este ayuntamiento no es lo mismo usted no me acuse de un cambio de discurso porque no es para nada comparable acusa o alega de que el interventor ahora habla de la responsabilidad patrimonial que pueda acometerse por este expediente esto no lo dice el nuevo interventor este párrafo se incluye en todas y cada una los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito los de ustedes también señor Michael habla de facturas en los cajones Michael que usted me diga eso desde el partido popular cuando en esta corporación tenemos que estar haciendo encajes de bolillos todavía a estas alturas de la legislatura para poder pagar las deudas que ustedes nos dejaron y hablo con conocimiento de causa yo creo que poco tienen que poco tienen o pocas lecciones tienen que darnos doña Isabel responsabilidad del partido socialista si por supuesto usted dice que se me ha denunciado en fiscalía si usted me ha denunciado en fiscalía de una forma de intentar utilizar la judicialización de la vida política para desprestigiar al oponente si usted ha sido la que me ha llevado a la fiscalía Isabel que lo sepan todos los vecinos de la mano de otros muchos actores que han tenido mayor o menor implicación en esta en esta corporación por todo ello que vamos a actuar responsablemente en este expediente por supuesto que asuma la modificación o la adenda que usted trae esta propuesta usted ahí ya fijaría a denunciarle ahí denuncia esto también usted no tiene inconveniente en ir y ponerlo de las manos de la justicia no lo va a hacer no lo va a hacer porque usted lleva más de 20 años en este mundo de la política viviendo de la política y sabe que eso iría en contra de la actividad política de muchos de los ayuntamientos de esta isla y de toda Canarias incluso ayuntamientos como el de su presidente del Cabildo que hasta hace poco también tuvo que asumir un contrato o una factura de un contrato prorrogado por lo tanto clases de moral Isabel la justa clases de moral la justa nosotros desde el Partido Socialista vamos a seguir actuando con responsabilidad aunque nos lleven a fiscalía o que nos lleven a fiscalía con casos en intención o intentando desprestigiar nuestro prestigio en este caso por todo ello nosotros vamos a seguir actuando como he dicho con responsabilidad a los ataques de la oposición que lo único que quieren es tender y formar cortidas de humo para que este grupo de gobierno uno de este grupo de gobierno se le acabó su turno don Artemi muchas gracias don Michael si señor Artemi quien habrá judicializado más en este municipio la política que sus compañeros de partido el partido Siuca y su alcaldesa al frente mire no no le estamos denunciando solo los compañeros de la oposición a usted y a otros compañeros más del grupo de gobierno lo ha denunciado el propio fiscal no los compañeros de la oposición eso también quiero recordárselo a usted y a los vecinos de Mogam y señor Mencé es verdad no nos acordamos cuando somos pollos ni usted tampoco no se acuerda usted de cuando también recibimos los cajones llenos de facturas de su actual alcaldesa cuando ejercía de concejala de política social y que dejó esos cajones como digo llenos al dejar el ayuntamiento por la puerta de atrás respecto a la ECAE le voy a decir por qué no se pagaban las facturas de la ECAE porque siempre lo saca en este pleno mire la ECAE no tenía criterio ninguno a la hora de aplicar los precios que nos establecía para cobrar no se ría no se ría se realizaban actos públicos en este municipio y no había ninguna inspección ninguna supervisión de esos actos para cobrarnos una determinada tarifa usted lo sabe y yo me oponía a pagar la tentrada así se lo quiero decir claro a los vecinos porque me parecía injusto pagar esa factura me parecía injusto les podemos asegurar a los vecinos de Mogán y vecinas que si los sueldos de la alcaldesa y sus concejales dependieran de los contratos de adjudicación ya estaría ese expediente más que tramitado y aprobado pero ustedes saben que al final de cada mes tienen su gran sueldo no solo por la poca o mala ingestión que tienen sino también por su derecho de imagen que también tenemos que pagarlo todos los moganeros desde el partido popular le volvemos a decir que estamos en contra de esta forma de proceder porque ustedes se saltan los procedimientos e intentan como ya han demostrado culpar siempre a otros de su falta de gestión ustedes no han sido capaces de sacar ninguno de los contratos de adjudicación que tienen pendientes ninguno se los repito ustedes solo han sido capaces de renovar aquellos que ya contaban con pliegos técnicos y administrativos siempre señores del gobierno es evidente que dinero hay y como recuerda siempre el señor Artemis está para gastarlo y es evidente que estos gastos ya se tienen en cuenta en la relación de los presupuestos y eso hace que no se recurra a créditos con entidades para hacer frente a los pagos pero no es menos evidente que por su falta de gestión y responsabilidad nos lleva a tener que pagar en esta forma en la que no estamos de acuerdo se olvidó el señor Artemis de algo muy importante y es que si el dinero está para gastarlo pero el dinero de todos los moganeros está para gastarlo de forma eficaz y eficiente y si señor Artemis como concejal de contratación debe resolver cuanto antes este problema que se está generando y no limitarse a firmar aquello que sus compañeros y compañeras le ponen encima de la mesa ya le digo solucionarlo es responsabilidad suya porque ya sabemos que para la señora bueno con dinero todo se puede pagar y todo se puede comprar ¿me dice ahí? Sí a mí me gustaría puntualizar una serie de historias respecto de las manifestaciones de los compañeros mire don Isabel efectivamente usted está en Mogán y está inscrita a este término municipal lo que no es coherente que usted se compare con otros ayuntamientos para lo bueno pero para lo malo no se compare con otros ayuntamientos cuando nos comparamos nos comparamos para los pros y para las contras para lo bueno y para lo malo por eso usted antes de exigir responsabilidad a este grupo de gobierno lo primero que tiene que hacer es lavar la casa de Nueva Canarias por dentro y cuando ustedes dejen de protagonizar estos hechos no de forma tan mínima como nosotros sino hasta en nuevas ocasiones en TELDE por ejemplo pues ya a partir de ahí podrá poner o empezar a dar ejemplo lo que no puede hacer es no ser coherente achacándonos a nosotros responsabilidades que su alcaldesa de TELDE protagoniza y hasta en siete ocasiones más de un año de las que nos hemos traído nosotros doña Isabel no hay un solo pleno en toda la historia política de Mogán en la que usted esté en la posición en la que no nombre usted a la justicia la corrupción la fiscalía o las imputaciones este es su discurso político desde que está sentada en esa silla desde el año 2007 11 años en los que usted viene aquí corrupto imputado fiscalía juzgado sin embargo no ha sido capaz ni una sola vez en 11 años de oposición de traer ni una sola resolución judicial de todas las denuncias que usted ha puesto a lo largo de toda la historia de su oposición de Mogán conforme a lo que usted ha denunciado porque usted es especialista en maquillar la realidad presentársela a la justicia maquillada para que con eso conseguir una imputación estar en los medios de comunicación paseándose todo el día diciendo el grupo de gobierno de Mogán es corrupto porque está imputado y cuando a nosotros nos llama la justicia y aclaramos la situación que usted ha presentado en barrada salen todos absueltos pero esa es su forma de hacer política don Isabel y afortunadamente tras 11 años de usted en la oposición protagonizando la misma política todos los vecinos de Mogán y mucha gente que tampoco es de Mogán le tienen leída la matrícula por lo tanto cuando usted dice aquí que somos corruptos que estamos imputados que estamos denunciados por la fiscalía etcétera 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 en el fondo todo el mundo sabe que esa es una estrategia política suya que es usted quien ha denunciado embarrando la realidad esa realidad y esos hechos con el único objetivo de conseguir una imputación de algunos de mis compañeros imputación que luego cae en los juzgados a los que somos llamados tras las declaraciones de quien corresponda a mi Isabel esa es su forma de hacer política por eso decimos que usted embarra la vida pública municipal y por eso le decimos a usted y al compañero Michael que ni una sola vez de todas las veces que nos han denunciado han conseguido una resolución conforme a sus intereses y la resolución que nos queda doña Isabel del famoso pago de la factura también habrá un auto de sobreseguimiento doña Isabel y cuando ese auto de sobreseguimiento se haya dictado se lo traeremos y se lo recordaremos tanto a usted como a todos los vecinos y vecinas que nos están viendo para que sigan leyéndole la matrícula a usted y para que sigan sabiendo cuál es su tipo de hacer política que lejos del interés municipal o del interés general es haber como inhabilito a los miembros del gobierno para poder ganar en los juzgados lo que no consigo ganar en las urnas toda vez que cada legislatura más va perdiendo usted el voto don Michael usted sabe la diferencia que hay entre ustedes y nosotros cuando nosotros acudíamos a la justicia que nosotros cuando acudimos a la justicia era solicitando el auxilio de la autoridad judicial ante los atropellos sistemáticos del señor alcalde y cada vez que íbamos a la justicia conseguíamos resoluciones favorables que decían que el alcalde vulneraba derechos fundamentales ustedes hacen justamente lo contrario nada más muchas gracias hay una enmienda de modificación en relación a responsabilidad patrimonial recordar que esta misma solicitud de enmienda ya la hizo Nueva Canaria en la primera modificación que trajimos de este expediente en el pasado a principios de año así que vamos a votar la incorporación o no de la enmienda de modificación votos a favor de la incorporación de la enmienda muy bien en contra votos a favor del asunto en contra continuamos con el punto 1-3 propuesta para la aprobación de la mutación de manial del suelo ubicado en el espacio molino de viento molino quemado los efectos de sucesión al gobierno al gobierno de canarias para el acondicionamiento dirigido a la musealización del lugar declarado bien de interés cultural manteniendo siempre su carácter de manial y sin que ello suponga cambio alguno en la titularidad del mismo del mismo lo que seguirá del ayuntamiento será causa de reversión la utilización del bien para uso distinto anteriormente de ese canal segundo corresponderá al gobierno de canarias el ejercicio de canarias de maniales incluida en la relativa social administración y defensa mientras le dure la institución de la obra de referencia tercero este ayuntamiento podrá en cualquier momento recabar cuanta información sea precisa y realizar las actuaciones necesarias para constatar el correcto cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores cuarto cuando concurra alguna de las causas de resolución previstas por los bienes fuera necesarios a los bienes propios de este ayuntamiento de sus organismos autónomos puede acordarse la resolución que surgirá efecto con la suscripción del acta correspondiente por las partes o en su caso por acta de toma de posesión quinto el acuerdo surgirá efecto desde la recepción de los bienes por el órgano de la administración pública que se destina mediante su selección de las correspondientes actas de intervía muy bien doña Isabel si como ya es costumbre de este gobierno la oposición tiene conocimiento de los proyectos del gobierno por los medios de comunicación ya que son incapaces de incluir en los expedientes los proyectos que pretenden ejecutar y ello a pesar de que en la pasada comisión solicité copia del mismo y a pesar de que el arquitecto responsable me confirmó que lo tenía en formato PDF pero es evidente que la voluntad de todos ustedes es la que es y están para otras cosas ya lo dejó claro el señor Menzey para embarrar en los juzgados e inhabilitar como pretendía la anterior alcalde ya lo dejó claro mejor no se puede definir tal y como acabo de expresar tuvimos conocimiento de este proyecto por los medios de comunicación concretamente por las declaraciones que la concejala de cultura hizo a la provincia allá por el Metabril en relación a este asunto y planteó varias cuestiones que puse de manifiesto en la comisión informativa y que me veo obligada a plantearlas aquí dado el poco interés que tienen a dar explicaciones como han vuelto a demostrar y a informar a la oposición a pesar de que dicen que son muy transparentes pero una vez más quedan recatados no responden a nuestras preguntas y se dedican a disparar a todos lados decía la concejala que el proyecto exponía que era necesario quitar las figuras de las romerías de Mogam porque eran un estorbo vaya a ustedes les estorpa todo ya lo único que les faltaba era el molino se habla de eliminar los cartos de la necesidad de un permiso de carreteras del camino en relación a las soluciones propuestas para garantizar la seguridad y la accesibilidad al futuro museo a lo que debemos añadir que desconocemos si la comisión de patrimonio del camino ha emitido ya el informe sobre el proyecto desde Nueva Canaria entendemos que Mogam necesita además espacios culturales que permitan no ya diversificar la oferta turística sino crear espacios que permitan poner en valor nuestras costumbres y nuestras tradiciones como pueblo sin embargo nos gustaría saber qué va a pasar con la figura de la romería ubicada en la zona cuál es la solución que carreteras del camino va a aprobar para que la seguridad y la accesibilidad estén garantizadas en la zona y si ya cuentan con el texto bueno de la comisión de patrimonio del cabildo a todo esto entendemos que debemos añadir que no están haciendo todo lo que deben por la recuperación del patrimonio histórico y cultural de Mogam no se han puesto en marcha medidas concretas que permitan recuperar viviendas como las del tostador algo que se defendió tanto en el mandato pasado y que sigue igual el tiempo ha puesto el manifiesto que unos defendían el patrimonio de Mogam porque les interesaba y otros lo hacíamos porque verdaderamente entendíamos que era la mejor política para mantener defender y potenciar nuestras tradiciones y nuestra cultura como pueblo ligado al sector primario y a muchas otras costumbres aunque a sus señorías no les guste el folclore por ejemplo echamos en falta en estos casi cuatro años de gobierno la puesta en marcha la puesta en marcha de un plan director de recuperación del patrimonio cultural que sea quien marque las líneas maestras de una estrategia municipal para la defensa y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural pero no hace nada de esto Mogam necesita que se diseñe una estructura de gestión que facilite la fuente de recursos con el objetivo de alcanzar la recuperación del patrimonio más sobresaliente en el menor plazo posible nuestro municipio necesita mejorar los tejidos residenciales a través de la puesta en marcha de los programas de rehabilitación integral y otras iniciativas destinadas a aquellas zonas que se ubiquen en las proximidades de los espacios objetos de restauración requiere unante forma urgente del análisis que permita la introducción y delimitación de los conceptos del conjunto histórico y de entorno de monumentos como elementos fundamentales de protección patrimonial lo que conlleva a su vez la necesidad de abordar también el concepto de paisaje paisaje que además según el convenio europeo de paisaje cualquier parte del territorio tal como la percibe la población cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales o humanos que es la traducción que viene en el instrumento de ratificación del convenio europeo el paisaje en su configuración formal es la huella de la sociedad sobre la naturaleza y sobre paisaje antes de orilla marca un señal que imprime el carácter a cada territorio y aquí arranca justamente el entendimiento del paisaje como patrimonio y desde Nueva Canaria entendemos que Moab reúne los requisitos para ser perdón un ejemplo de ello y el ejemplo tenemos al alrededor del valle de Moab los valores paisajísticos visuales estéticos ambientales y arquitectónicos de lo que podríamos definir como centro histórico se le acaba de su turno tenemos solicitado un segundo doña Pinto como no podía ser de otra manera lógicamente Nueva Canaria cuando se trae algún asunto en el que no puede manifestarse en contra pues se inventa argumentarios y historias que no sé al final ni de qué estaba hablando la portavoz de Nueva Canaria y no me queda claro si va a apoyar o no la propuesta porque la verdad es que la intervención se ha ido por los centros de Búbeda y al final no sé si estaba hablando del morino quemado o del sexo de los ángeles decirle a la posadora de Nueva Canaria que ya en la propuesta no sé si es que no se ha leído el expediente pero que ya queda claro en la propuesta en el expediente que el acuerdo que se va a adoptar en este pleno de hoy espero con su apoyo lo que se pretende es la respuesta a un escrito que nos traslada desde el gobierno de Canarias que dice habiendo recibido en esta dirección general el proyecto para la ejecución de condicionamiento de la parcela para la industrialización del morino de viento el morino quemado en el municipio de Mogán consistente en la realización de obra que será financiada íntegramente por esta dirección general al tratarse de un bien de interés cultural con categoría de sitio etnológico por medio del presente a efectos de tramitación del procedimiento administrativo de contratación solicito acuerdo de sesión de los terrenos para la realización de la intervención y la resolución de conformidad del proyecto a la legalidad urbanística por medio del procedimiento de cooperación administrativa previsto en el artículo 334 de la ley del suelo por un lado aclararle a la portavoz de la canaria que estamos dando debido cumplimiento a un trámite de un procedimiento que se está llevando a cabo en colaboración con la dirección general de patrimonio del gobierno de canaria con respecto digo esto con respecto a si se cuenta ya con los permisos o no del cabildo y el resto de cuestiones que planteamos decir que entendemos desde el partido socialista y además desde el principio de la legislatura apoyado esta iniciativa porque consideramos que es un beneficio para nuestro municipio no solo para preservar el patrimonio histórico y cultural sino también como atractivo turístico de Mogá y de toda la isla de Gran Canaria que está considerado además el molino como un bien de interés cultural y que es más que evidente la necesidad de la realización del entorno y también del molino y eso es lo que se pretende hacer con esta actuación la municipalización del molino y acondicionar el resto de zonas aledañas al molino por lo tanto aclararle al aportador de Nueva Canaria que no hay nada escondido que no invente o busque por finas de humo como suele hacer porque lo único que se pretende con este acuerdo es que Mogá se beneficie de un museo que merece y requiere de una actuación urgente a ver doña Isabel desde Carlos Ruiz le suena consejero de cultura y patrimonio histórico de Nueva Canaria del Cabildo le suena ese señor ese consejero del Cabildo doña Grimaneza que es la consejera de cultura le ha pedido por registro de entrada que vergüenza que desde una autoridad a otra autoridad desde un concejal de una alcaldesa a un consejero del Cabildo de Nueva Canaria le tenga que pedir cita por escrito porque se ha negado a visitar el municipio de Mogán precisamente para enseñarle estos grandes valores arquitectónicos y etnográficos que tenemos en el municipio y al día de hoy no ha hecho visita y seguramente le ha pedido a usted opinión y usted habrá dicho o su marido que es el director general de infraestructura comercio y artesanía a cargo público que estamos pagando todos los gran canarios para que usted haga oposición le habrá dicho que ni siquiera venga al municipio de Mogán porque es un modus operandi no es la primera vez pero si es ese consejero el que se pasea por todos los municipios donde gobierna Nueva Canaria para invertir cantidades millonarias para rehabilitar el patrimonio histórico de los municipios donde gobiernan ustedes eso es transparencia como dice usted eso es transparencia mire ya la comisión de valoración por parte del gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria ha dado el visto bueno a este proyecto y este proyecto va a ser una realidad y lo va a asumir el gobierno de Canarias como no podía ser de otra manera como acaba de asumir y hoy tuvimos la suerte de la visita del gobierno de Canarias precisamente de llevar a cabo la inauguración de lo que son los aseos y la recepción de la cañada de los gatos que el señor de los gatos de los gatos en este municipio recordar que nosotros presentamos una moción cuando éramos oposición precisamente al partido popular siendo nosotros oposición para que al menos colocaran un cartel identificativo y explicativo de lo que era el molino de viento afortunadamente el partido popular aceptó esa moción y a través de una subvención de fondos europeos que creo que era el coste alrededor de 7 mil y pico de euros se puso una cartelería informativa en la iglesia de San Antonio de Padua aquí a la salida a la entrada de la puerta principal del ayuntamiento de Mogán en Beneguera en la plaza de Beneguera y también en el molino de viento pero hay sustancia de este grupo de gobierno este grupo de gobierno también tiene encargado el catálogo arquitectónico y etnográfico para que usted no nos dé lecciones precisamente de cómo proteger nuestros bienes porque nosotros sí somos conocedores de nuestros bienes y nuestra riqueza cosa que no ha tenido en cuenta precisamente su partido de Nueva Canaria que repito aún estamos esperando la visita institucional que ya se la puede ahorrar que no venga porque no hace falta porque ya el gobierno de Canaria ha asumido como no podía ser de otra manera la necesidad de restablecer el patrimonio cultural y etnográfico pero ya no voy solo a eso también estamos en negociaciones con la propiedad justo enfrente del molino de viento precisamente para poder adquirir ese suelo y precisamente allí en consenso con los vecinos del molino de viento que están informados previamente adquirir ese suelo precisamente para poner esas figuras que dice usted que dice Grimaneza que son un estorbo por tanto doña Isabel espero que apoye esta propuesta pero no solo eso sino también Bogán a través de un proyecto europeo que se llama Ecotour también estamos poniendo en valor nuestro sendero también lo estamos poniendo en valor con una influenciación de alrededor de 240.000 euros que también está en contratación pendiente de visitar por tanto nosotros sí que tenemos en cuenta cuál es nuestro valor arquitectónico recordar que fuimos nosotros los que impulsamos esa denuncia en referencia al derribo de la casa del tostador y todas aquellas aberraciones que protagonizó el anterior gobierno del Partido Popular contra nuestro patrimonio doña Isabel su segundo turno sí dejarle por un lado claro a doña Pino que es normal es evidente que no entienda nada porque ya durante este mandato ha dado muestras claras de sus actitudes tan coherentes quien dice quien dice que por dinero baila el perro eso seguro que lo entiende como también entiende que la obsesión donaria Bueno hacia mi persona y hacia la de mi marido le puede es su única preocupación no lo puede remediar había que escuchar la versión del consejero Carlos Ruiz habría que escuchar la versión del consejero porque tiene mucha más credibilidad que la que ha demostrado tener onaria Bueno y habría que ver el trato que dispensa la consejera de Cultura Grimaneza hacia los funcionarios de esta consejería habría que ver el trato que ustedes de dispensa que no me sor déjeme no se ponga usted nerviosa déjeme hablar eso por un lado por otro decía además que los valores paisajísticos visuales estéticos ambientales y arquitectónicos de lo que podríamos definir como centro histérico se han visto desatendidos por este gobierno por ello urge su protección preservación y gestión adecuadas para conseguir lo que he repetido en distintas ocasiones en esta intervención que nos mostra que la necesidad de poner en valor y defender a nuestro patrimonio cultural que ya ha adelantado con alias bueno que el catálogo arquitectónico creo que se lo encargó al mismo arquitecto ¿verdad? que hizo lo del proyecto famoso de la guardería que mira tú por dónde se le olvidó hacer el estudio geotécnico esperemos que el catálogo esté más completito por ello desde Nueva Canarias en este asunto no podemos apoyarlo porque mire usted doña Pino mire usted ustedes que son tan participativos aquí tengo la petición del proyecto proyecto al que ustedes hacen alusión en los medios de comunicación desde abril de este año y que se niegan a entregarnos a pesar de que la ley de municipios de Canarias deja claro que los concejales de la oposición también tenemos derecho a tener la documentación ¿cómo cree usted que si yo pido el proyecto y aquí está la petición y no se me entrega voy a saber lo que se va a hacer si es que no son capaces ni de entregarnos el proyecto como todavía no nos ha entregado ni el proyecto de la guardería ni de lo que van a hacer para tirar también el acuario vamos es lo mínimo digo yo que nos entreguen la documentación claro es normal que a ustedes les sorprendan porque ustedes aprueban lo que les ponen por delante no tienen ni idea y luego les pasa lo que les pasa porque no necesitan que nadie les ponga el palio en la rueda si es que se va a estar ustedes solos ustedes solos se le acaba su turno doña Isabel porque usted no apoya nada nunca es dándole papeles o sin dárselos doña Pino ahí era donde yo quería que usted fuera doña Isabel que dijera y que explicara y argumentara a los vecinos y vecinas de Mogán por qué y cuál era la verdadera razón por la que no iban a apoyar ese proyecto y se fue como les dije por los cerros de Úbeda levantando coquinas de humo para desviar la atención y para despistar a los vecinos y a las vecinas de Mogán pero ¿sabe qué pasa? que a estas alturas de la película ya la gente usted habla de credibilidad pues ya la gente la credibilidad suya pues ya la tiene cogida la vuelta es lamentable de verdad que usted que tanto pregona y resume de defender el patrimonio histórico y cultural del municipio de levantarse como la defensora de Mogán donde quiera que va de verdad que es lamentable que usted no sea capaz de apoyar un proyecto de mejora de rehabilitación de convertir en un museo un bien de interés cultural como es el Molino y lo que representa para nuestro municipio es lamentable que usted no sea capaz de apoyar ni siquiera eso pero claro no me sorprende teniendo en cuenta la actitud que adopta con la escuela infantil de Arguineguín la labor obstaculizadora que ha realizado durante ya no solo durante toda esta legislatura para que esa obra no se haga no se ejecute a pesar de saber la necesidad que tenemos de tener esa escuela infantil en Arguineguín para los casi 100 niños y niñas que tenemos en la escuela en estos momentos pero ya no me sorprende solo que no lo haga ahora porque claro teniendo en cuenta que en el 2005 usted era la concejala de educación y es a usted a quien le dio el técnico municipal un informe que decía que no se podía o no se debía seguir utilizando en esas condiciones la escuela infantil que había que hacer una nueva desde el 2005 usted tenía que haber iniciado una nueva y no ha sido capaz pero todavía en el 2018 sigue poniéndonos palos en las ruedas para que esa escuela a pesar de la necesidad que tenemos sigue usted poniendo palos en las ruedas para que no salga adelante por eso no me sorprende que no apruebe ni vote a favor de la musealización del molino quemado de verdad que es lamentable que usted se considere representante de los vecinos y vecinas de Mogam don Michael reiterar nuestro apoyo hasta si efectivamente yo si efectivamente manifestar mi bueno iba a decir mi sorpresa pero ya es que viniendo de doña Isabel ya nada me sorprende porque en cualquier caso doña Isabel lo que estamos aprobando aquí en el pleno en el día de hoy con independencia que usted tenga conocimiento de más o menos cosas del asunto que le puedo garantizar que la tiene y del todo es aprobar la mutación de manial del suelo ubicado en el espacio denominado molino de viento molino quemado en los términos previstos en el plano adjunto en los términos previstos en el plano adjunto que lo tiene usted ahí a los efectos de sucesión al gobierno de Canarias para el acondicionamiento dirigido a la musealización de este lugar declarado bien de interés cultural un PIC doña Isabel manteniendo siempre su carácter de manial y sin que ello suponga cambio alguno en la titularidad del mismo que seguirá siendo del ayuntamiento esto es lo que venimos a aprobar hoy aquí doña Isabel y usted va a votar en contra a pesar de haber hecho ahí un discurso proteccionista del bien histórico y del patrimonio histórico de este municipio usted a pesar de hacer eso va a protagonizar justamente una votación contraria a todo el discurso que viene vertiendo en esta sala durante este en el día de hoy es por eso de Isabel por lo que le digo que usted tiene que ser más coherente usted tiene que ser más coherente entre el discurso que usted vierte aquí y los hechos o los votos que usted luego hace de conformidad con ese discurso porque aún dando por cierto que usted no tenga conocimiento de la realidad del proyecto que lo tiene esto no deja de ser un avance y un beneficio para el municipio de Mogán y usted lo va a votar en contra igual que intentó paralizar la guardería municipal de Arguineguín igual que intentó paralizar el parking de Arguineguín e igual que intenta paralizar solicitar dejar sobre la mesa o votar en contra de todos y cada uno de los asuntos que trae este grupo de gobierno a la mesa insisto con todo leyendo lo que acabo de leer su voto si usted fuese responsable y coherente con el cargo que ocupa sería a favor pero insisto afortunadamente a día de hoy todos le tenemos leída la matrícula nada más muchas gracias vamos a someter a votación el asunto votos a favor en contra abstención ahora se abstiene muy bien dijo que era en contra vamos a continuar propuesta para la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basuras y tratamiento de residuos con la resolución de las reclamaciones presentadas la propuesta primero estimar la alegación 418 de la reclamación cuarta presentada en el lugar 22 por don Pedro León Boisier mayor de edad con domicilio en avenida Tomás Rocavoz número 5 en su calidad de director gerente de Puerto Rico S.A. de fecha 3 de enero de 2018 y con registro de entrada 2018-113 y corregir la redacción definitiva de la ordenanza donde dice 6 en los supuestos previstos en el apartado 1A del presente anejo 1 la cuota de la tasa por utilización de servicios recogidos de familiares y basuras o residuos sólidos urbanos será equivalente a un 50% de las establecidas en dicho apartado cuando la tasa recaiga en las siguientes personas o entidades que el sujeto se encuentre en situación de paro laboral pensionista salariado o autónomo respecto de su vivienda habitual debiendo solicitarlo al ayuntamiento y cumplir los siguientes requisitos debe decir 6 en los supuestos previstos en el apartado 1A del presente anejo 1 la cuota de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos será equivalente a un 50% de las establecidas en dicho apartado cuando la tasa recaiga en las siguientes personas que el sujeto pasivo se encuentre en situación de paro laboral pensionista salariado o autónomo respecto de su vivienda habitual debiendo solicitarlo al ayuntamiento y cumplir los siguientes requisitos segundo desestimar las alegaciones restantes de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo por los motivos contenidos en el informe del técnico tercero aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basura y tratamiento de residuos con la resolución de las reclamaciones presentadas en los términos arriba expuestos sin perjuicio del superior criterio de la corporación en cualquier caso contra la aprobación definitiva de la redacción de la ordenanza se podrá interponer directamente el recurso contencioso administrativo y se podrá interponer a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia en la forma de plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción muy bien muchas gracias doña Isabel si este expediente es un ejemplo de la credibilidad que practica Pino que debe ser que al calor se lo hace como terapia todas las mañanas este sí lo voy a votar en control este sí este expediente representa de una forma muy clara el modelo de gobierno que ustedes llevan aplicando durante estos cuatro estos casi cuatro años de mandato empezaron queriendo parecerse a los nuevos gobiernos de estos nuevos tiempos de cambio reduciendo gastos superfluos apostando por la participación de ciudadanas revisando obras pidiendo un crédito para pagar la apropiación del cementerio hablando con empresarios eliminando la diferenciación entre vecinos de primer y vecino de segunda anunciando que iban a municipalizar el agua y decían que no iban a despedir a nadie así como un sinfín de buenas intenciones que el tiempo y ustedes mismos han terminado por desmentir pura coherencia la realidad y la verdad como siempre se imponen y lo que hemos tenido con ustedes es una mentira que les muestra como el fraude a los vecinos de Mogán que son han pasado el recorte de gastos superfluos a solicitar el pago de 2,5 euros por un aparcamiento han pasado a suprimir los cargos de confianza a subirle el sueldo a funcionarios simpatizantes de paralizar intereses generados por la apropiación a tirar más de 10 millones de euros en un aparcamiento de pago que nadie quiere y han pasado a apoyar de este pleno la municipalización del agua a decir que esto ahora no toca y que se fastidien los vecinos pagando unos más que otros desde el gobierno pasaba de ser los defensores de todos los trabajadores a ser el gobierno con más funcionarios debajo de la historia de Mogán de no despedir a nadie a despedir a grandes profesionales eso si no serían primeras espadas como les gusta contratar a un alia bueno y han pasado de hablar con los empresarios y los vecinos a faltarles el respeto y atacarles a través de las redes sociales cuando los vecinos ejercen sus derechos palabras incompatibles en este caso con el gobierno de su quepes hoy se han alejado de lo que prometía y han depelado como lo que son un grupo de gobierno ciergo sordo mudo que impone su voluntad pisoteando los derechos y las opiniones de los que no comulgan con ustedes este expediente es una muestra más de todo lo que acabo de decir pues lejos de ayudar a las familias y a los empresarios con estímulos que les permitan invertir más ser más competitivos y poder llegar a final de mes con más solvencia ustedes van a aprobar con la mayoría de votos de siuque del PSOE el tasazo el tasazo de la basura cargando además sobre las espaldas de todos los vecinos el pago del contrato caprichoso y millonario de la alcaldesa que supone un incremento de la presión fiscal con el visto bueno del PSOE de Mogán como no podía ser de otra manera para eso es el que lo propone lo propone y seguramente lo va a apoyar claro está revisando cada una de las alegaciones planteadas es decir que pocas modificaciones de una ordenanza han generado tanta contestación social pero es que además es lógico porque esto supone un incremento desmesurado como nunca antes había visto en la historia de Mogán empresarios y vecinos coinciden en la opinión que tienen sobre el tasazo que ustedes quieren imponer la federación de hoteleros les dice que rechaza el incremento de la tasa por la recogida de basura porque es excesiva e inequitativa carente de justificación además afirman que esta decisión supone un incremento la presión fiscal sobre las empresas que definen como desaforado y miren lo comparan ellos son los que lo comparan con Adés y San Bartolomé y es que es más San Bartolomé de Tirajana adjudicó su contrato de cerca 130 millones de euros y usa el mismo vertedero que Mogán y no ha tenido que subir la tasa de la basura los empresarios de la playa de Mogán le dicen que entienden que este tasazo de Ciucapesol ni es justo ni es equitativo los empresarios de Puerto Rico les advierten de la posible ruina de sus negocios y de Tenuaganer pensamos lo mismo que vecinos y empresarios este tasazo desproporcionado de la basura se debe al modelo que solo ustedes y ustedes quieren llevar a cabo que es el modelo millonario de 47 millones de euros que podría llegar a los 51 que lo único que consigue es incrementar la presión fiscal que ya de por sí es elevada y que están soportando los vecinos les recuerdo además que la presión fiscal ha sido cuantificada por el Ministerio de Hacienda por distintas entidades dedicadas al estudio local y por el Fondo Canario de Financiación Municipal en más de 1.445 euros por encima de Canarias que está en 300 y parece que este dato no les importa pues lo que van a hacer es aprobar un tasazo que va a incrementar en contra de lo que muchos opinan que ya les digo de antemano no están manipulados por Nueva Canaria pero a ustedes esto les da igual no les importa el efecto que va a tener ni sobre las familias ni sobre la actividad económica a la que van a restar competitividad a la que van a ahuyentar a los inversores de Mogal y van a ralentizar el crecimiento en el empleo ustedes optan por un modelo que castiga a las familias a las pequeñas y medianas empresas y por supuesto al desarrollo de Mogal se le ha acabado su turno don Artemi si en el pleno del 30 de noviembre de 2017 se aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basura y tratamiento de residuos con posterioridad se sometió a exposición pública entre el 6 de diciembre del 17 y el 5 de marzo del 18 o sea durante tres meses en ese periodo se presentaron un total de 48 alegaciones de las cuales 45 corresponden a empresarios o colectivos empresariales dos a los partidos de la oposición y una a un particular en calidad de vecino o sea que a pesar de la campaña manipuladora emprendida por el PP y Nueva Canaria solo un vecino ha presentado alegación y que casualidad que es alegación con el mismo formato y con la misma contenido que el escrito presentado la alegación presentada por Nueva Canaria al menos podrían haber cambiado el tiempo verbal porque les leo la alegación de Nueva Canaria dicho esto entendemos que el incremento de la tasa que tendrán que soportar las viviendas por la diferencia de superficie en tan solo un metro cuadrado supone además una infracción de los principios de igualdad tributaria equivalencia bla 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 la de la vecina una vecina que presenta también una alegación el contenido y el texto que es idéntico al de Nueva Canaria expone dicho esto entendemos una vecina entendemos vamos a ver podría haber cambiado por lo menos lo que es el tiempo verbal doña Isabel yo no quiero pensar que Nueva Canaria no lo quiero pensar porque no es su forma de actuar ha utilizado a una vecina para a tres días del final de los tres meses de exposición pública para que presentara una alegación viendo que los vecinos y vecinas de Mogán no se creen sus mentiras doña Isabel esto no es un tasazo doña Isabel también quiero matizar que de las 45 alegaciones correspondientes al primer bloque o sea los comerciales y los colectivos empresariales 36 o sea de las 45 36 el 80% son un copia y pega de un modelo que la comunidad del centro comercial de Puerto Rico ha trasladado a sus asociados es totalmente loable están en su derecho pero es un copia y pega ¿qué quiere decir esto? que solo han tenido que firmar el documento sin conocer por las afirmaciones que en él presentan la ordenanza más allá de la subida de la tarifa afirmaciones tales como que la subida supone una ruina económica de su negocio o que dicha subida no se sustenta en mejoras del servicio dan fe de que no se han mirado el expediente de la ordenanza todas y cada una de las alegaciones presentadas han sido analizadas y respondidas pormenorizadamente siendo el resultado final que todas han sido desestimadas menos la que aparece en el cuerpo de la propuesta que hoy traemos a pleno no se incumple con los principios tributarios toda vez que cuando de una tasa se refiere hay que atenerse prevalentemente al principio de equivalencia de coste es decir que todo lo recaudado no puede superar el coste del servicio y eso se cumple no hay una aplicación aleatoria de la subida ya que en base a lo establecido en la normativa europea quien genera residuos paga y se especifica en el estudio económico claramente la justificación de las tablas tarifarias no se puede suponer no se puede acusar ante este salón de pleno de que esta ordenanza va a suponer la ruina de los negocios ni la pérdida de competitividad de los mismos toda vez que esta ordenanza es de aplicación potestativa a los mismos o sea no están obligados no podemos obligar por ley a los negocios a que se adhieran a este servicio ahora sí lo que sí podemos obligar y lo vamos a hacer es vía reglamento a que en caso de que los negocios opten por operador privado se cumplan todos y cada uno de los requerimientos de la normativa y se haga de igual forma que en el resto del municipio en definitiva esta corporación va a implementar un nuevo servicio de recogida de residuos que cumpla la ley vamos a recoger los residuos de todos los vecinos de Mogán que pasarán a pagar lo mismo indistintamente de donde vivan se va a renovar la flota de vehículos se van a implementar servicios novedosos tales como la recogida de trastos y orgánica a domicilio un ecopunto itinerante un edificio polivalente donde depositar residuos así como toda una batería de mejoras incluidas en los pliegos de este nuevo servicio de recogida todos los caminos en materia de gestión medioambiental nos llevan a apostar obligatoriamente por el reciclado y separado en origen dejo solicitado un segundo sí señor Artemi tampoco puede usted venir a este pleno a acusar gratuitamente a todos esos empresarios más de 47 de que sus alegaciones están manipuladas me parece una lástima tampoco se puede venir a acusar gratuitamente o afirmarlo como ha dejado usted entrever aquí en este en este salón de pleno y sin duda es para Mogán para los hogares las pequeñas y medianas empresas de este municipio un mal día porque van a ver como su recibo de la basura se va a incrementar en más del doble en el mejor de los casos hoy sí hoy si ustedes señores de Siuca Pesol levantan la mano para votar a favor de este asunto estarán contribuyendo al cierre de muchas empresas y que a la tasa de paro se incremente en Mogán puesto que las mismas no podrán mantener a sus empleados adotados los tiempos que corren y el esfuerzo de muchas de estas pequeñas empresas para mantenerse a flote al final si le vamos a dar la razón y es que van a pasar ustedes a la historia pero eso sí van a pasar a la historia por ser el grupo de gobierno al que más alegaciones se le hayan presentado a una ordenanza municipal para ser más exactos 48 alegaciones y todas todas desestimadas a sesión de una de ellas que ya ustedes han comentado nos llama poderosamente la atención que ustedes desestimen alegaciones presentadas por pequeños empresarios donde por ejemplo una de ellas se manifiesta que el recibo de esta pequeña empresa en la localidad de Puerto Rico pasará de pagar 653 euros a pagar casi 1200 euros anuales y lo que les pide en esa misma alegación es que tomen como referencia otros municipios como puede ser San Bartolomé de Tirajana que aún siendo también turístico su tasa está muy por debajo de lo que ustedes señores de SIUCA y PSOE tienen la intención de aprobar hoy en este salón de plenos y leo textualmente lo que solicita este empresario solicito tenga por presentado este escrito y formulada las alegaciones que contienen para tras los trámites de rigor y admitiendo el mismo se sirvan a consensuar la modificación de dicha normativa con todos los empresarios y no aprobar definitivamente la ordenanza fiscal por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura y tratamiento de residuos sólidos es decir este empresario al igual que otros muchos que también han presentado alegaciones lo único que les pide a ustedes es consensuar a esto ustedes contestan con un no tajante y dictatorial por lo tanto ustedes han tomado la decisión de subir esta ordenanza de una manera desorbitada ustedes solos de manera unilateral y sin consensuar con ninguno de los afectados miren por poner algunos ejemplos de cómo se verán afectados vecinos y empresarios queremos hacer constar por ejemplo que una vivienda habitual pasará de los 60 euros actuales a más de 83 es decir 23 euros más al año pero que si lo comparamos con esta misma vivienda con una del municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana resulta que en Mogán pagamos 24 euros más al año si nos centramos en los pequeños y medianos comerciantes de nuestro municipio sepan que en términos generales desde la entrada en vigor de este modelo van a pagar de tasa de recogida de residuos 80 euros más al año que si su negocio por ejemplo estuviera en Maspaloma pero estas diferencias aunque grandes parecen irrisorias si en un lugar en lugar de un pequeño comercio lo que nuestro vecino o vecina tiene es un restaurante por ejemplo con más de 200 metros cuadrados entonces la diferencia en nuestro municipio y el vecino será de más de 385 euros anuales por ejemplo si usted tiene un pequeño supermercado o un minimercado en Mogán su tasa de recogida de residuos será de 1059.57 euros cuando en San Bartolomé no llegaría a los 400 vecinos y vecinas una diferencia de más de 650 euros si por el contrario posee usted un supermercado de más de 400 metros cuadrados la diferencia entre el municipio vecino y Mogán es de las frioleras de más de 3.400 euros hablemos ahora de nuestra principal fuente de riqueza los alojamientos hoteleros mientras en Mogán pagarán con la entrada en vigor de esta ordenanza fiscal 63.50 euros por habitación en el municipio vecino no llega a los 25 euros una diferencia de cerca 40 euros por habitación calculen ustedes mismos cuánto podrá ser la diferencia total de este recibo podríamos seguir aquí enumerando diferencias tanto con el vecino municipio de San Bartolomé como con otros de la isla pero si algo tienen que saber los vecinos y vecinas de Mogán es que de aquí se pagará la tasa de recogida de residuos más cara de Gran Canaria por un capricho de la señora alcaldesa y que usted doña Pino González acepta una vez más con su misión don Juan Carlos buenas tardes no esperaba otro discurso diferente que el que la oposición nos ha podido dar porque cuando se les escucha hablar pudieran pensar los vecinos que un día este grupo de gobierno se levantó de la cama y dijo venga vamos a subir en la tasa de basura los vecinos y nada más lejos de una realidad de la que ustedes a día de hoy todavía desconocen desconocen porque no se patean la calle y no saben cómo está el servicio de recogida la subida de la tasa no es algo que se nos antojara a grato pero era un imperativo obligado por las circunstancias circunstancias como el incremento en el canon de vertidos que desde el Cabildo gobernado por Nueva Canaria se impuso a los municipios como medida para fomentar el reciclaje y separación de los residuos canon de residuos que a día de hoy se asume por parte de las arcas municipales cuando ya la ley obliga que sea el propio productor para no equivocarme en la palabra porque después la desvirtúo en todas productor se debe a las exigencias para cumplir con las expectativas marcadas para 2020 ahí al paso de la esquina por supuesto Mogán no está exento de cumplir estas exigencias si seguimos con el modelo actual ya nos habían advertido desde el vertedero que incluso llegaban a prohibir la entrada de camiones para el vertido eso por un lado se debe también a las exigencias de los vecinos que pedían una renovación en el modelo de gestión de los residuos por supuesto con el servicio actual no se pueden cumplir ningún tipo de expectativas vecinales que hemos hecho y gracias a la labor del plan de empleo y de limpieza viaria pues en las zonas más conflictivas hemos tenido que actuar con ellos pues obvio está claro que no todos podrían estar de acuerdo con la subida de la tasa pero eso es algo que teníamos ya asumido lo que está claro es que Mogán necesitaba un nuevo ordenamiento en la recogida de residuos y ese ordenamiento llevaba aparejada la subida de la tasa que como ya dije no nos es grata pero sí que era necesaria este era otro paso más para poder dar un servicio acorde al nombre de lo que es Mogán y a día de hoy no podemos brindar pero estamos convencidos de que en un futuro los resultados hablarán por sí solos y los vecinos aplaudirán con gusto esta subida de tasa cuando hablaban de la tasa diferencial entre San Bartolomé y Mogán yo les recuerdo que el vertedero se encuentra a escasos 10 kilómetros de San Bartolomé sin embargo un camión que va a Beneguera y va al vertedero tiene que consumir casi el triple de gasoil que lo hace un camión de San Bartolomé eso también hay que incluirlo dentro de lo que es la subida de la tasa los costes gracias yo sí quería continuar con la intervención que tengo unos minutos mire don Michael para venir aquí y decir lo que usted dice lo primero se tiene que informar ¿sabes cuál es la tasa más alta en Gran Canaria en Gran Canaria en relación a la recogida de residuos ¿sabes cuál es? no es Mogán ni siquiera es la segunda tasa más cara de Gran Canaria el primer municipio con mayor tasa de Gran Canaria con alrededor de 105 euros es Santa María de Guía Santa María de Guía el segundo a Huime por tanto hay que estudiar más hay que indagar más para saber lo que se dice y se arroja en este pleno y no desvirtúa la realidad como ha dicho el compañero Juan Carlos los ayuntamientos nos hemos visto obligados a subir la tasa de basura que por cierto como hay una cámara contratada de Nueva Canaria aquí que ya ha venido en otras ocasiones para después montar vídeos y tergiversar lo que aquí se dice ya lo digo desde aquí decir que nos vemos obligados precisamente por directivas europeas a llevar a cabo esto no es por un capricho porque al final esto es una medida contraproducente para lo que estamos gobernando pero para no confundir a la población que nos está viendo y en base al relato que usted ha manifestado aquí esta tasa se llevará a cabo cuando se implante el servicio y el servicio nos implantará hasta finales del 2019 para que todos lo tengamos claro esto que se está probando ahora es un paso más dentro del expediente que no vamos a subir la tasa ahora se subirá cuando el servicio esté implantado se lo digo porque después usted aprovecha las redes sociales y doña Isabel la cámara que ha contratado para precisamente venir a este punto y grabar este punto y hacer sus vídeos de montaje para decir el tasazo que ha llevado a cabo el gobierno de SIUCA y el partido socialista la tasa se va a subir se tiene que subir por ley y además aquí está el señor interventor que la puede acreditar todos los servicios públicos tienen que tener un equilibrio en cuanto a ingresos y en cuanto a gastos y es más el pequeño incremento que se lo suba a los residentes nosotros vamos a seguir soportando una parte de esa carga y de esa tasa no se lo vamos a imputar todo a los vecinos porque sabemos cuál es la realidad de los vecinos pero sí me gustaría que ustedes que hablan según con qué empresarios hay muchísimos empresarios también de Playa Mogán de Puerto Rico que estarían dispuestos a un aumento de la tasa si hay un mejor servicio porque el servicio que tenemos a día de hoy es totalmente precario es un contrato desde el año 1992 que se resolvió se tenía que haber resuelto en el año 2013 2014 que ustedes el partido popular ni siquiera hicieron las tareas para licitar el servicio eso que usted antes dijo señor Michael en el anterior punto que poco menos nosotros éramos que con la nueva ley de contratos seguimos sin licitar diferentes contratos pues fíjense eso ustedes ni con la ley antigua lo hicieron y ha sido este grupo de gobierno el que ha tenido que asumir entre otros también el licitar este servicio porque estamos fuera de contrato porque le debo recordar que el servicio sigue secuestrado ¿de acuerdo? por tanto lecciones la justa y escuchen no solo a los empresarios que a ustedes les interesa también escuchen a muchísimos empresarios que también han venido a decirnos la necesidad de mejorar el servicio y si para eso hay que poner más dinero se pone para mejorar la calidad del servicio porque la calidad del servicio no es lo que estamos viendo ahora sino que van a haber dos turnos de recogida de residuos en los puntos negros que tenemos en el municipio donde se va a cambiar el sector de contenerización lo que ha dicho el compañero Artemio un punto limpio itinerante y muchísimas mejoras más y sobre todo mejoras en el incremento de la plantilla porque es necesario llevar a cabo precisamente servicios con dobles turnos y por eso se crearán puestos de trabajo también para eso y no vayan a decir que en el municipio de Mogam poco menos que los comercios van a tener que cerrar para irse aquí los comercios cuando cierran es porque hacen traspaso para montar otros negocios pero no porque la economía del municipio vaya mal señor Michael lo que pasa yo creo que usted vive en otra realidad paralela de doña Isabel a la que está en este municipio le vuelvo a recordar Guía Santa María de Guía municipio del norte que no tiene ni una cámara turística tiene ni una cámara turística tiene la mayor tasa la mayor tasa de recogida de residuos a Huímez que tampoco tiene ni una cámara turística es el segundo municipio de Gran Canaria que tiene la mayor tasa de residuos de residuos sólidos la más alta de Gran Canaria y cuando usted se compara con los municipios de San Bartolomé de Tirajana para lo que le conviene y con Arona en Tenerife para lo que le conviene también tiene que recordar señor Michael que se tiene que comparar con Adeje que también tiene el servicio de recogida de residuos por camas hoteleras el más elevado de Canarias pero porque ahí hay hoteles de 4 y 5 estrellas y tienen que prestar un servicio en condiciones que es lo que también nos merecemos los moganeros servicios en condiciones Doña Isabel su turno Si, si ya lo dijo Analia el problema son las realidades paralelas si lo tenemos claro por cierto lo de la cámara que parece que tanto le molesta aquí decía Analia bueno que los vecinos tienen derecho a la información debe ser que es lo que hacía ella con la cámara de Ciucas debe ser por otro lado si claro que van a aplaudir señor Ortega van a aplaudir los vecinos si, si, si cuando los echen a ustedes y cuando se quiten de encima un gobierno tan incapaz mediocre incompetente insensible ahí es cuando van a aplaudir conmigo decía además el señor Artemi una falta de respeto desde mi punto de vista hacia los elegantes que no se han estudiado el expediente debe de ser que usted se estudió el informe del interventor no de este sino del anterior cuando hacía los reparos hay varios por cierto en los que la perdía de los límites de los gastos y aún así le daba exactamente igual por eso lo denunció la fiscalía no se olvide debe ser que se lo leyeron igual ya se lo adelantaba yo antes porque es que son muy simples cuando yo le decía antes ya dirán campaña manipuladora que triste ¿verdad? que los mate 48 elegantes lo que tengan que oír del concejal de contratación y de hacienda es que están manipulados que triste un insulto a la inteligencia de las personas que desde luego no la de ustedes porque como bien dice Analia bueno es la realidad paraleza claro que castigan a las familias les aplican un tasazo en los que las familias que ahora mismo tienen que pagar 60 euros pues resulta que van a pasar las que viven en viviendas de 90 metros a 82,47 y las que viven en más de 90 metros cuadrados pues tendrán que pagar a partir de ahora 108,38 más de un 81% pero bueno van a tener un servicio tan tan bueno que no tienen ni contenedores soterrados claro que castigan a las pymes por supuesto que las castigan porque le aplican el tasazo incrementan unilateralmente la tasa de la basura de los comercios en un 156% a los bares y cafeterías en un 166% incluso a los locales cerrados que no generan residuos en más de un 111% a la discoteca te costa un 238 y de interior 237 no se dan cuenta el efecto que esta decisión tiene sobre las empresas porque cargan sobre las espaldas de los empresarios que son los que generan la actividad económica y crean los puestos de trabajo aunque decía el señor concejal de Hacienda a pesar de estos titulares que los empresarios rechazan la subida que bueno que en este caso son los que van a soportar el entramado el entramado empresarial porque son los que más se benefician del carácter turístico del municipio y usted se queda más ancho que Pancho pero es que quiere van a notar la subida en el entramado industrial porque son los que se más benefician del carácter turístico del municipio y son los que castigan desgraciadamente la actividad económica de los empresarios porque son los que obtienen beneficio del turismo y se olvidan de que generan puestos y que cuanto más tengan que pagar en impuestos el acabado de su turno doña Isabel don Artemis pues sí ya ve don Artemis sí como decía todos los caminos en materia de gestión medioambiental nos llevan a apostar obligatoriamente por el reciclado y el separado en origen y esto supone un servicio que sí es más caro aquí no vale colgar fotos en las redes sociales denunciando que hay mucha basura que los contenedores tienen mala imagen y después venir y votar en contra de esta ordenanza o de este servicio eso es demagogia sí claro que es más caro es más caro que el actual que está basado en todo el mismo contenedor si queremos defender el medioambiente tenemos que apostar por este sistema de recogida y es el que vamos a hacer nosotros responsablemente nosotros lo vamos a implementar siendo responsables se ha comentado que el canon de los ecoparques de Gran Canaria son los que ocasionan uno de los principales incrementos en esta tasa de los 200.000 euros presupuestados en el 2015 pasamos a un gasto de más de 1,4 millones de euros en el 2018 doña Isabel Maico ¿sabéis quién aprobó esas tasas de los ecoparques? ¿y sabe quién las ha implementado? las aprobó el Partido Popular en el Cabildo y las ha implementado Nueva Canaria conoce a esta persona doña Isabel es el consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria ¿y sabe qué dice precisamente? dice que el presupuesto del Cabildo para el 2018 se eleva a 854 millones de euros con uno de los crecimientos más altos de su historia además dice que tenemos una subida por las tasas de los ecoparques porque hicimos la modificación de los contratos y cada vez va entrando más dinero por las tarifas o sea no lo decimos nosotros Isabel lo dice el consejero de Hacienda del Cabildo que es de Nueva Canaria se actan a decir que se va a ocasionar la ruina de las familias de las economías familiares la tasa sube para la mayoría de los vecinos para los que viven en una vivienda de menos de 90 metros cuadrados que son el 85% de los vecinos del municipio sube en menos de 2 euros al mes si esto se considera por la oposición una ruina para las economías domésticas saquen sus propias conclusiones pero es que vamos más allá además para aquellos que peor lo están pasando y que tengan ingresos limitados en sus hogares se posibilita la reducción hasta el 50% de la tasa o sea pagarán poco más de 40 euros al mes al año perdón si eso es la ruina para una economía pues yo creo que es demagogia pura y dura en definitiva en un ejercicio de responsabilidad política de la que carece una buena parte de este salón plenario vamos a votar a favor de la aprobación definitiva de esta ordenanza fiscal que no entrará en vigor hasta que no se adjudique definitivamente y empiece a operar nuestro servicio quiero responder a las acusaciones de que yo he manifestado que se han manipulado o se han manipulado a las personas que han presentado las alegaciones no, no yo no he dicho eso al puro estilo Isabel Santiago dicho que yo no quiero pensar que la vecina la única vecina que ha presentado una alegación no quiero pensar que está manipulada por Nueva Canaria yo no he dicho que se han manipulado a los que han presentado alegaciones se le acaba su turno don Artemi don Artemi se olvida usted señor Artemi que Nueva Canaria gobierna en el Cabildo de Gran Canaria con el apoyo precisamente de sus compañeros los del Partido Socialista la diferencia señora alcaldesa entre ustedes y nosotros es que nosotros efectivamente el Partido Popular prestó servicios prestó servicios en óptimas condiciones con un contrato efectivamente precario pero a eso nosotros le llamamos eficiencia y eficacia no como ustedes están gestionando la recogida de basura en este municipio actualmente que da pena verlo y eso los vecinos lo pueden comprobar no se asombre usted por las fotos que suben la oposición o a Canaria don Artemi cuando sus compañeros de gobierno subían fotos hasta de una farola fundida eso también le debe llamar la atención y lo debe calificar también como demagogia barata nos llama poderosamente la atención que ustedes escuden en afirmar que esta tasa no entrará en vigor hasta la adjudicación del contrato de servicio entendemos que mienten puesto que en aquellas zonas donde presta el servicio por ejemplo agua de Targuineín ya hace más de un año que se están pagando tasas desorbitadas empresas que están cobrando esa tasa con el visto bueno de este ayuntamiento por la alcaldesa al frente fomentando así un agravio comparativo de estos vecinos con los del resto del municipio que pagan más por el mismo servicio recurriendo ustedes ahora a ese argumento señor Ortega para justificar este incremento tampoco no vale tampoco no vale la excusa de achacar señor Ortega el incremento de las tasas al coste que tiene que pagar al ayuntamiento al cabildo por el tratamiento de los residuos y decimos no le sirve porque como ya han dicho San Bartolomé de Tirajana por citar algún ejemplo se ha unido se ha unificado la prestación del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria y de playas por importe de más de 129 millones de euros y ello ello no ha implicado incrementar no ha incrementado si me permite bueno el compañero don Luis creo que estaba dirigiéndose a usted el tiempo le está corriendo no hay ningún problema yo no sé continúo como decía se ha adjudicado por 129 millones de euros y ello no ha implicado incrementar la tasa que deben pagar los vecinos como si va a suceder en Mogán estamos ante una tasa abusiva que a pesar de ello no va a cubrir como así dice el estudio económico realizado por su gran coordinador el coste de la prestación de este servicio este modelo señora Bueno generará pérdidas del minuto cero pérdidas que tendrán que ser asumidas por esta administración pérdidas que tendrán que pagar todos los vecinos y vecinas de Mogán y doña Pino don Artemi sobre todo se lo decimos a usted don Artemi porque ya sabemos el modo de proceder de doña Pino González por un sueldo diciendo sí a todo lo que dice la señora Bueno señor Artiles destina usted una nueva oportunidad de decir no ya no a Ciucas tiene usted la oportunidad de decir no a esta subida de tasa desorbitada a los pequeños y medianos empresarios de este municipio desde el Partido Popular le pedimos cordura le pedimos cordura y no a ya se le acabó no es que no me interese sino que si usted no se entra son tres minutos es que vamos a ver es que da la sensación de que yo no cumplo los tiempos ustedes son los que no cumplen porque no se señalan que se tienen que señalar mire don Michael en el 2020 cuando usted vuelva a estar sentado ahí de acuerdo en ese ala de la oposición los 19 municipios no perdón los 20 municipios de Gran Canaria van a tener que subir la tasa de basura la van a tener que subir ¿por qué? porque es una directiva europea es que no lo marca Europa el que contamina paga y es una directiva europea y usted lo podrá vestir de cualquier manera pero acuérdese esta fecha hoy es 27 de diciembre del 2018 en el 2020 estaremos aquí usted estará ahí nosotros aquí y por supuesto que lo veremos y verá que el resto de los 20 municipios de la isla van a tener que subir la tasa de basura la van a tener que subir esto es un total desconocimiento de lo que usted manifiesta en relación a este expediente doña Isabel usted no se preocupe por la subida de los moganeros como bien ha dicho el compañero Artemi va a ser bonificado a aquellas familias que así lo requieran pero usted no se preocupe porque usted no paga la tasa de basura en el municipio de Mogán porque no vive aquí no paga ni un impuesto aquí usted vive en San Bartolomé por tanto usted paga el recibo de la basura en San Bartolomé seguimos en relación a los contenedores soterrados dígase usted a los alcaldes de la mancomunidad del sureste que precisamente cuando estábamos planteando con Juan Carlos llevar a cabo el soterramiento de los contenedores nos dijeron los alcaldes que ni se nos ocurriera que ni por asomo se nos ocurriera que esa no ha sido buena idea implantarla en la mancomunidad del sureste nosotros lo único que estamos haciendo es ir por delante es decir Europa nos ha dicho que en el 2020 tiene que estar el contenedor orgánico tiene que estar unas mejoras porque si no van a empezar a sancionar a rajatabla y como buenos gestores nos estamos adelantando algo que tendrán que hacer los 20 municipios en el 2020 y una gran parte del incremento ya lo vuelvo a decir del incremento de esta tasa que se llevará a cabo cuando se implante el servicio a finales del 2019 doña Isabel estamos informando usted lo que hace es desinformar de acuerdo nosotros informamos usted se informa con esa cámara que ha traído hoy aquí precisamente para hacer vídeos precisamente con ese tasazo que le encanta ese concepto doña Isabel y ya saben cada uno de los vecinos quien es usted en este municipio por tanto al final lo que estamos haciendo es unificar el servicio don Michael tuvieron la oportunidad durante 12 años de unificar el servicio de recogida de residuos en este municipio para tener a los vecinos y vecinas en igualdad de condiciones seremos nosotros los que tengamos en igualdad de condiciones al municipio de Mogán en relación a esta tasa pero es que en breve y antes de acabar la legislatura también tendremos en igualdad de condiciones a todos los vecinos del municipio de Mogán en cuanto al pago del coste del alumbrado don Michael de Loma 2 que está pendiente de que la justicia al final nos diga en base a la mediación que se ha llevado a cabo por tanto 12 años del Partido Popular nada hizo al respecto tenía que haber llevado a cabo el servicio de recogida de residuos nada hizo al respecto eso sí contrató una consultoría donde se le cobró una pasta para que quedara en papel mojado al final esto es una decisión que es valiente es una decisión valiente y así la hacemos es una decisión valiente porque nosotros perfectamente podíamos decir oiga hasta que no pasen las elecciones de mayo de 2019 nosotros este expediente lo guardamos en un cajón y lo silenciamos y al final hemos sido valientes y hemos dicho señores con la verdad por delante los vecinos pasa esto con el servicio de recogida de residuos y así lo hemos hecho y no nos escondemos ahora con la verdad por delante no con las manipulaciones que ustedes hacen constantemente en relación a este expediente repito el incremento a los vecinos va a ser alrededor de 21-22 euros al año al año los empresarios van a tener que asumir la parte correspondiente hay bonificaciones para los vecinos y vecinas que si lo pasen mal como está pasando también con el tema del agua y otros servicios públicos y el servicio esta tasa no se implementará hasta finales del 2019 lo repito porque está aquí la cámara de Nueva Canaria para que después no tergiverse la realidad hasta finales del 2019 y usted vuelvo a repetirlo doña Isabel no se preocupe por este tasazo que usted ha denominado porque usted no paga la basura ni el agua ni el IBI ni nada en este municipio vamos a someter a votación no hay alusiones votos a favor de este expediente no lo tiene en contra no yo no estoy jurando y calumniando muy bien pasamos al siguiente punto del orden del día doña Isabel propuesta para ratificación y aprobación definitiva del texto del convenio urbanístico suscrito entre el ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil RENTIBESCAN conforme al artículo 24 del plan de modernización mejora e incremento de la competitividad de Costa Mogán señor secretario tiene la palabra leo la propuesta de acuerdo primero ratificación y aprobación definitiva del texto del convenio urbanístico suscrito entre el ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil RENTIBESCAN SL representada por la WOMIR Casimierz ECMAN conforme al artículo 24 del plan de modernización mejora e incremento de la competitividad de Costa de Mogán aprobado por el gobierno de Canarias mediante decreto 116 barra 2015 de 22 de mayo publicado en el BOC número 157 de fecha 13 de agosto de 2015 en el que solicitan acogerse a las determinaciones e incentivos previstos en el dictado PN segundo facultar a la alcaldía para la firma del mismo que se formalizará mediante documento administrativo sin perjuicio de la institución en el registro de la propiedad de los actos y condiciones que lo requieran conforme a la legislación urbanística hipotecaria tercero notificar el quitado acuerdo plenario al servicio administrativo de urbanismo así como a la entidad mercantil RENTIBESCAN SL representada por Labomir Casimierz Ekman para que procedan a publicarlo en el BOC y en al menos dos periódicos de la institución antes de comenzar con mi intervención señor secretario quiero plantear dos cuestiones de orden una solicité el turno de alusiones porque se dirige a mí con acusaciones con injurias y calumnias y se me niega a pesar de que se nos quita tiempo y la alcaldesa da sus mítines que nada tienen que ver con la cuestión quiero que lo haga costar señor secretario por ese lado le preocupa a ella mucho este debate pero es verdad el problema es la realidad paralela ese es el problema y por otro lado quiero plantear la segunda cuestión de orden también al amparo del artículo 114 del RON por entender vulnerados los siguientes preceptos por un lado el artículo 214 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por el real decreto legislativo 2 barra 2004 del 5 de marzo no sé si el señor Mensei está tomando nota que quiere que le diga la normativa el artículo 47 2 de la ley 7 barra 85 de tot de abril reguladora de la paz de régimen local el artículo 237 1 del texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de canaria y de espacios naturales de canaria también aprobado por el decreto legislativo 1 de 2000 de 8 de mayo el artículo 248 del reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de canaria es aprobado por el decreto 183 barra 2004 del 21 de diciembre el artículo 54 1b del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y los artículos del 195 al 198 del RON concretamente el artículo 195 2b entendemos que en la tramitación de este procedimiento se han vulnerado los preceptos aludidos por tener contenido económico y no haber sido objeto de fiscalización previa por parte del señor interventor ya que no obra informe alguno al respecto en el expediente entendemos que al encontrarnos ante uno de los supuestos descritos en el artículo 47 2 de la ley de bases el informe del interventor y del secretario son preceptivos tal y como marca el artículo 54 del texto respondido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local así como de los preceptos 195 a 198 del RON a los que alude el mismo informe jurídico y sin que haya informe alguno de la asesoría jurídica al respecto es más se incumple con lo establecido en el artículo 195 2 letra B del reglamento orgánico municipal pues determina expresamente que en todo caso deberá haberse emitido informe previo preceptivo y de la legalidad emitido por la asesoría jurídica municipal en todas cuestiones en relación a los convenios suscritos por el ayuntamiento tal es el caso y no se ha emitido por otro lado al hablar de ratificación y aprobación definitiva nos estaríamos saltando al procedimiento fijado en el artículo 237.1 del texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias pues no podemos aprobar definitivamente algo que no ha sido ni aprobado inicialmente ni expuesto a publicación y me gustaría pues tal y como dice el artículo 114 del reglamento que sean resueltas ambas cuestiones le vamos a dar la palabra porque entendemos que al señor secretario y al señor interventor para aclarar su duda el señor señor secretario y al señor interventor el señor interventor aquí tienes el informe el expediente fue realizado por la intervención y en la propuesta de acuerdo está ya diligenciado con mi firma de caizado y conforme de conformidad con el artículo 11 del reglamento de control interno de agencias locales se dice que cuando el expediente está caizado de conformidad por parte de atención no hace falta motivarlo y basta con simplemente una diligencia de conformidad señor secretario ¿algo que añadir? es que claro en una cuestión de orden se plantea un montón de cosas que quizás lo que debería hacer es presentar un recurso pero en fin en cuanto a que falta no sé que informe falta de asesoría jurídica y tal lleva el informe de la jefa de urbanismo que además en un momento que lo hace es también la secretaria accidental y entiendo que al tratarse de un convenio urbanístico es más que suficiente para garantizar la legalidad del expediente que resulte necesario al menos el informe de la secretaria jurídica muchas gracias doña Isabel su turno si quiero que a costar la respuesta que se me da aquí hay un informe del último convenio de uno de los últimos en abril donde está el informe de fiscalización sobre las fluvalías señor interventor en este caso aquí no costa ninguno y en este caso no viene viene firmado como urbanismo y luego pues hay convenios que se llevaron en abril pasado donde han sido sometidos a aprobación ante T entonces haga costar la respuesta que me da y por supuesto se presentarán los recursos correspondientes porque no se ha respondido a todos y cada uno de los preceptos que además así lo especifican con respecto al asunto decir que queremos poner el acento en dos cuestiones básicas una de carácter formal y otra entrando en el fondo de lo que este convenio supone como ya expresé en el planteamiento de la cuestión de orden es evidente que ustedes se toman la defensa del interés general a la ligera por varias razones si analizamos comparativamente este convenio y lo que ustedes ya han aprobado en este pleno también al amparo del PMM Costa Mugán hay importantes diferencias en el procedimiento que nos hacen dudar aún más de lo que están haciendo en los convenios anteriores ustedes sometieron a información pública los convenios que es a lo que me refería antes de someterlos a consideración de este pleno esto ahora no se hace por lo que la definición del asunto del orden del día está mal pues no podemos ratificar y aprobar definitivamente un documento que no ha sido expuesto al público por plazo de 20 días lo lógico sería aprobar inicialmente el documento someterlo a información pública y transcurrido los 20 días aprobarlo definitivamente en este pleno echamos en falta el informe del señor interventual al igual que en los anteriores del 2017 y el señor secretario que son previos y preceptivos en el sentido expuesto en el artículo 47 de la ley de baste pues al igual que los convenios anteriores necesitan una mayoría cualificada para su aprobación a no ser que ahora tengan más prisas que antes por firmar y cerrar a huelos además se pasan por alto que el expediente está incompleto pues falta la autorización previa del patonato de turismo tal y como la argumentan los técnicos municipales uno firmado por Pilar Sánchez el 14 de mayo de mayo perdón y otro por Yasesneida al 11 lo cual supone que ambas técnicos explican que el expediente está incompleto no costa a día de hoy que se haya subsanado esta cuestión más allá de acreditar que el pasado 19 se cursara autorización al patonato de turismo y ustedes llevan a pleno un expediente incompleto falta además el informe expreso de legalidad de la asesoría jurídica pues en el que se incluyen al expediente los suscribe de la jefa de urbanismo en calidad de ese puesto y no otro por lo que este expediente suma una nueva debilidad formal no hay ni informe ni diligencia del interventor del expediente que se pronuncie sobre el cálculo de la plusvalía no entendemos cómo es posible que cuatro convenios dictados al amparo del PMM se tramiten tres de una manera y este último de otra esta forma de proceder carece de toda lógica y genera una inseguridad jurídica que puede suponer grandes prejuicios a este ayuntamiento a las arcas públicas y a sus vecinos por eso le meten para arriba a la presión fiscal por otro lado nos llama poderosamente la atención que ustedes los del PSOE los de Ciucca cambien de opinión con la misma frecuencia que acuden al baño y le digo esto porque cuando desde Nueva Canaria presentamos una propuesta para reactivar el expediente de municipalización del servicio de agua y dice no, no, no eso está judicializado pues ahora cuál es el motivo por el que se siguen trayendo a pleno convenio si el plan de Costa de Moan está judicializado lo han denunciado los comerciantes de Puerto Rico estos que según el concejal de Hacienda probablemente también estén manipulados por Nueva Canaria por otro lado lo que ocurrirá si la justicia tumba el plan de Costa de Moan quién asumirá el coste que se derive de esta posible situación esto no es una decisión valiente o Nalia no es temeraria e irresponsable es normal que ella entienda que es valiente porque el problema es una realidad paralela pero es que además estos convenios representan el mayor acto de cinismo y hipocresía de todos los que han cometido en estos años de mandato y resulta que confirma que todo aquello que defendían desde la oposición era mentira porque solo era puro postureo aunque ellos presumen de que son muy creíbles y esas cosas ahora balbucean excusas como que no conocían todo el expediente que se esconden tan los ingresos de la Plupalía pasando por alto que deben ser invertidos en las zonas públicas afectadas por el PMM argumenta que no pueden hacer nada las manos atadas que venían de atrás siempre metiendo la cabeza en el agujero que genera derecho a los promotores y cosas como que fue aprobado por el anterior gobierno ocultan la verdad que ustedes conocen perfectamente el artículo 46 del PMM dice que cualquiera de las actuaciones señaladas en el plan se lleve a cabo requerirá como mínimo y como requisito indispensable la firma previa de un convenio entre partes eso significa la firma del ayuntamiento y el titular o titulares de una parcela el ayuntamiento y ustedes como gobierno tienen la capacidad para modular corregir o no aceptar la propuesta planteada se le ha acabado su turno doña Isabel doña Pino pero ya estoy por pensar que el expediente que tengo yo no es el mismo que tiene doña Isabel porque por un lado decía que no estaba fiscalizado por la intervención municipal cuando consta efectivamente tal y como ha afirmado el propio interventor firma y sello fiscalizado hoy conforme 18 del 12 y el sello de la intervención en el mismo informe de la propuesta que consta en el expediente pero además en ese mismo informe que firma la jefa del departamento de urbanismo que además estaba también en esa fecha como secretaria accidental del ayuntamiento en el párrafo previo a los acuerdos que se incluye dice visto cuanto antecede y en negrita se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable procediendo su aprobación por el pleno en virtud de lo establecido en la ley 7 del 85 del 9 de abril reguladora de la base del régimen local así como en el 110.1 del reglamento de bienes de las entidades locales por ello de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198 del reglamento orgánico municipal del ayuntamiento de Mogán la que suscribe propone que se adopten los siguientes acuerdos que son los que dio lectura el señor secretario por lo tanto entiendo que la responsable del departamento de urbanismo ha comprobado y ha supervisado que la tramitación ha sido la conveniente para que pueda proponer ella misma la adopción de este acuerdo pero además dice también doña Isabel que no hay ningún informe en el que aparezca el cálculo de las clubalías y yo le invito a que mire también el informe firmado por doña Yasesneida Caballero Ramírez técnica de administración general arquitecta del ilustre ayuntamiento de Mogán en relación con la solicitud de licencia de obra mayor del expediente de referencia en el que la página siete explica cómo es el procedimiento que se ha seguido para calcular las clubalías por lo tanto como decía al principio de la intervención estoy por pensar que una de dos o no tenemos los mismos expedientes o doña Isabel no se ha estudiado el expediente si nosotros apostamos por esa renovación de la planta alojativa y la firma de este tipo de convenios que incentivan al empresariado siempre pues también ha formado parte de nuestro objetivo tanto desde el grupo de gobierno como ahora desde la oposición por ello apoyaremos este asunto pues en contraposición a la postura adoptada por el actual grupo de gobierno que estando en la oposición rechazaba por completo este plan muchas gracias 2006 si efectivamente en virtud de este convenio se construirá un complejo de apartamentos de 5 estrellas en Puerto Rico la compañera Isabel como siempre manifestando que el expediente está incompleto y no se ajusta jurídicamente ni económicamente a la realidad ha sido contestado en este pleno por el señor interventor ha sido contestado en este pleno por el señor secretario ha sido contestado en este pleno por la compañera Pino que ha tenido a bien de indicarle a doña Isabel en donde se encuentra y en que parte del expediente se encuentra el informe económico y el informe jurídico que doña Isabel dice que no tiene ahora probablemente cuando le vuelva a tocar la palabra dirá que desde secretaría se le trasladan los expedientes incompletos porque nosotros no queremos que ella tenga conocimiento de nada y que no hay transparencia y que hay oscurantismo y en fin la historia que se inventa a continuación pero doña Isabel es evidente es evidente que si usted fuese responsable con lo que dice llevaría este expediente hacia los tribunales del mismo modo en que todos los expedientes de aquí para atrás en los que dice que todos los expedientes de aquí para atrás tienen absolutamente todos defectos jurídicos defectos económicos defectos técnicos defectos 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 sin embargo todos han sido aprobados aquí todos han sido puestos en exposición pública se han resuelto alegaciones y ni uno solo ha dejado de prosperar a pesar de que según usted son un desastre de expediente si usted fuera responsable con lo que ha dicho acto seguido a aprobar este expediente que se va a aprobar iría a los tribunales de justicia y solicitaría el auxilio judicial correspondiente y cuando se tramite todo ese procedimiento traería aquí una sentencia que diga que el expediente ha estado mal mientras tanto doña Isabel usted lo que hace es embarrar embarrar diciendo que todo está mal porque es en lo que usted es especialista mire solamente falta un informe que usted dice que no está y que los compañeros se han despistado y no le ha dicho que está mire usted decía la solicitud de autorización previa del cabildo si usted se va al índice va al apartado número 8 documento número 8 obrantes en los folios 79 y 80 del expediente podrá ver usted la autorización de carácter previo a la licencia municipal de obras de nueva construcción expedida por el cabildo insular de Gran Canaria doña Isabel aquí está o tampoco la tiene o usted no lee el expediente o si lo lee lee mal o en definitiva tiene que buscar la excusa para votar en contra de los expedientes aunque eso sea decirle a los funcionarios públicos de esta administración que no saben trabajar y que trabajan mal insisto en que le tienen leída la matrícula e insisto en que toda esa retaída de artículos con las que usted dice que no cumple cumple lo ha dicho el señor interventor lo ha dicho el señor secretario se lo ha dicho la compañera Pino y aquí estaba el documento pendiente doña Isabel que a ver que le dicen ahora desde el otro lado de ese chat que conteste ¿de acuerdo? en cuanto si tengo tiempo en cuanto doña Isabel a la judicialización del PMM usted sabe que el PMM no tiene efectos suspensivos eso quiere decir que esta administración está obligada a asumir el PMM aunque esté impugnado en los tribunales porque no hacerlo generaría indemnizaciones millonarias que reclamarían los promotores y que este ayuntamiento no tendría dinero para pagar indemnizaciones que genera el propio documento que fue aprobado por cierto por el partido popular de Mogán que evidentemente siendo consecuente con lo que aprobó en su día va a votar en contra bonito fuera que no lo hiciera que vote en contra de lo que el PP aprobó el 22 de mayo del 2015 dos días antes de las últimas elecciones municipales que fueron el 24 de mayo del 2015 y no he visto a nadie del partido popular explicándole a los vecinos de Mogán como este documento que genera tanta crispación según doña Isabel fue aprobado dos días antes de las últimas elecciones con la aprobación definitiva aprobada en el boletín ¿vale? por lo tanto es un documento que no hemos aprobado nosotros es un documento con el que nosotros no estábamos conformes porque superaba y duplicaba y triplicaba la superficie comercial en el valle de Puerto Rico pero es un documento sin embargo que estamos obligados a cumplir toda vez que fue aprobado por el Partido Popular y no cumplir con un ordenamiento que a día de hoy tiene todas las peticiones lamentablemente tiene un nombre en un cuerpo legal que nosotros no vamos a pronunciar ni vamos a incurrir aunque usted doña Isabel probablemente se encargue de recordárnoslo porque le encantan las fiscalías los imputaciones los jueces los fiscales y toda esa familia de la judicatura por lo tanto doña Isabel menos palos de ciego porque quien no la conoce le vende usted linterna a un ciego pero afortunadamente todos los vecinos de Mogán le tienen leída la matrícula y por mucho que usted diga que un expediente no cumple con la legalidad nada más lejos de la realidad se lo hemos demostrado se lo hemos puesto sobre la mesa usted tiene el expediente delante aunque ahora dirá vaya usted a saber pero afortunadamente tenemos otro punto otro término de intervención nada más doña Isabel su segundo turno ni por muchas linternas que compres tendrían las luces suficientes porque ese es el problema Pino entre tú y yo no es que tengamos expedientes diferentes es que no tenemos las mismas neuronas afortunadamente para mí y para judicializar la vida pública Mensei ya te encargabas tú como hacías en el mandato anterior para embarrar y al final no conseguiste ni inhabilitar al anterior alcalde Paco González decía además que el plan de modernización concretamente el artículo 46 es muy claro y dice que cualquiera de las actuaciones señaladas pues necesitan de convenios convenios que ustedes aprobaron fueron ustedes en abril del 2017 en este pleno en contra de la opinión de los empresarios y en contra de lo que aprobaron en la moción de Nueva Canarias del 2015 en la que pedíamos que se revisara el plan de modernización y que tanto el PSOE como SIUCA apoyaron pero claro una cosa era en la oposición y otra estaba en el gobierno que le faltó tiempo para tirarse en plancha y llevar a cabo los convenios de un plan que creo que fue aprobado por el gobierno de Canarias ese plan fue aprobado por el gobierno de Canarias concretamente creo coalición canaria el partido favorito de Don Alia Bueno sí a ti coalición el que más le guste la verdad es que son ustedes los de la herencia recibida los de las miles expulsas un mal gobierno para los vecinos son incapaces de mantener el equilibrio entre los derechos de los vecinos y los intereses de Mugán la verdad es que me recuerdan a un banco inflexibles con los que peor lo están pasando y amigos generosos de los que más tienen esos son ellos se olvidan además como decía antes de la famosa moción de Nueva Canarias en la que rechazábamos que en el caso del plan de modernización se pasara en Puerto Rico a más de 60.000 metros cuadrados a 130.000 porque no se podía llevar a cabo esta liberalización brutal del suelo sin planificar sin plantear el efecto que iba a tener teniendo en cuenta los más de 240 negocios los más de 2.000 trabajadores les dio exactamente igual y fueron ustedes únicas y exclusivamente los que en abril del 2017 firmaron convenios que por cierto les repito convenios que han sido sometidos a información pública no es el caso de este y el informe de fiscalización del señor Paco Haro el interventor sobre el cálculo de las grupalías que de aquí nada de nada por eso les decía que uno de una manera y otro de otra ahora bien si ustedes dicen que el procedimiento es el correcto seguramente será el mismo que llevaron a cabo para la guardería que la llevaron sin tener estudios o técnicos o el del famoso aparcamiento donde fueron corriendo los del PSOE a poner la primera piedra y en menos de dos meses de siete pasaron a más de diez millones y lo que queda por tanto ustedes que apoyan estas propuestas hoy le dan las paldas a todos y se quitan la careta firman convenios que confirman que apoyan un modelo de renovación turística determinado especulativo como bien decían los famosos periódicos de SIUCA plan de modernización plan de especulación por algo lo decía Onalia Güell ya no nos sorprende nada en modo en el que su señoría Onalia actúa no podemos esperar que hay un modelo de desarrollo que no sea especulativo y respetuoso con los vecinos sin embargo el PSOE que presume de ser tan coherente tan progre tan estupendo tan maravilloso pues como digo yo siempre por dinero doña Isabel bien que lo sabe usted doña Pino y tanto y tanto que lo sabe bien lo de el perro y el dinero doña Isabel la diferencia entre usted y yo son sumamente considerables y no solo por las neuronas que por suerte tengo muchas más que usted pero también tengo más dignidad y le repito y se lo repetiré cada vez que usted insulte y falte respeto a este grupo político y a mi persona mi sueldo doña Isabel me lo gano porque trabajo las horas que sean necesarias para resolver los problemas de los vecinos y vecinas de Mogán sin embargo usted estuvo toda una legislatura cobrando del cabildo sin ir a trabajar ni un solo día que de hecho le recuerdo que no tenía ni una mesa de trabajo por lo tanto diferencia muchísima pero desde luego en dignidad no me va a dar usted lecciones de moral por cierto señor Maico que también le recuerdo que nuestro sueldo es inferior al que cobraban ustedes sin embargo nuestras jornadas laborales son el doble que las que ustedes realizaban con respecto al PMM heredado la palabra que a ustedes no les gusta que les recuerde pero como las neuronas esas que usted mencionaba son tan escasas pues parece que no le ha quedado claro con la explicación que le ha dado el portavoz de Siuca y se lo voy a repetir doña Isabel el PMM Costa Mogán no lo aprobó este grupo de gobierno lo heredamos del anterior grupo de gobierno y efectivamente se aprobó dos días antes de las elecciones de las elecciones de 2015 pero ¿sabe qué pasa? que efectivamente hemos tenido que cambiar pero no de discurso ni de actitud hemos tenido que cambiar lo que decíamos antes de lo que hacemos ahora porque somos responsables por responsabilidad hacia lo que representamos y hacia quienes representamos en este salón de pleno porque ¿sabe qué pasa? que un documento que ya está aprobado no nos queda más remedio que cumplirlo a pesar de que efectivamente estuvimos en contra lo rechazamos mientras se aprobaba presentábamos alegaciones porque creíamos que el incremento de el comercial que se proponía era desmesurado y era sangrante para Puerto Rico y lo seguimos pensando lo seguimos creyendo y esos centros comerciales que ustedes hoy se ponen de su lado a pesar de que estaban en el otro en la otra ocasión pues nosotros también estábamos en contra de que se incrementaran los centros comerciales porque creíamos que ya había bastante sin embargo no podemos denegar licencias de obra que cumplen la normativa porque sería muy costoso para las arcas municipales sonría todo lo que quiera doña Isabel que ya llorará en las próximas elecciones muy bien don Michael si doña Pino usted puede que trabaje más pero trabaja más para arreglar los problemas que ustedes mismos están generándoles a este municipio de todas maneras eso lo juzgarán los vecinos no es usted la que precisamente se tiene que poner la medalla de trabajadora de este municipio miren yo creo que ya es hora de aclarar que el partido popular no ha aprobado ningún plan de modernización porque ustedes ustedes saben perfectamente que no es competencia del ayuntamiento aprobarlos la potestad para aprobar los planes de modernización es del gobierno de Canarias y más así consta en este propio convenio que quieren ratificar hoy aquí y cito textualmente se lo pueden leer en la página número uno del convenio que dice textualmente mediante decreto 116 2015 del consejo de obras públicas transporte y política territorial del gobierno de Canarias del 22 de mayo se dispuso a aprobar definitivamente el plan de modernización mejora e incremento de costa de Mogán por lo tanto usted señor Menzey falta a la verdad descaradamente con sus declaraciones afirmando que el partido popular aprobó el plan de modernización unos días antes de las elecciones mire nosotros nos limitamos en esa propuesta de junta de gobierno de mayo de 2015 a la que usted creo que quiere hacer referencia hacer costar que las actuaciones previstas no producirían un quebranto en las arcas municipales y eso a instancias de la solicitud de GESPLAN en ningún momento el ayuntamiento de Mogán aprobó plan de modernización alguno miren hasta el propio portal del gobierno de Canarias figuran notas de prensa como esta que he traído aquí y que dicen el gobierno de Canarias aprueba ocho planes de modernización mejora incrementos de la competitividad turística entre ellos el de Costa de Mogán miren hablan ustedes de indemnizaciones miren la responsabilidad de este ayuntamiento en cuanto a tener que hacer frente a posibles indemnizaciones derivadas de la paralización de algunas actuaciones contempladas en este plan tales como la construcción de los nuevos centros comerciales esa responsabilidad comienza desde el momento en que ustedes con su voto favorable ratifican los convenios que se traen aquí y que vienen firmados previamente por la alcaldesa de Mogán es el pleno quien tiene la potestad para rechazar determinadas actuaciones contempladas en este plan de modernización al que ustedes tanto tanto se opusieron lo que ocurre es que a ustedes ahora no les interesa oponerse demuéstren ustedes demuéstrenos con un informe técnico y jurídico en mano que la no suscripción de convenios de determinadas actuaciones significaría un quebranto a las arcas municipales por tener que hacer frente indemnizaciones demuéstren ustedes ese extremo que no lo van a hacer porque no tiene fundamento alguno ustedes han demostrado sobradamente la falta de coherencia absoluta presentando mociones al pleno oponiéndose por completo a este plan de modernización cuando estaban en la oposición para venir aquí ahora a darle todas las bendiciones a los convenios sin ningún tipo de excepciones este es otro ejemplo más que demuestra que todo lo que defendían desde la oposición era un verdadero paripé paripé cuando le preocupaban los mates dos mil puestos de trabajo que se perderían por la puesta en marcha de nuevas áreas comerciales mire ¿sabe quién diseñó la fuente que va a ir en el centro comercial de Mogamol? ¿sabe quién la diseñó? el anterior alcalde la diseñó el anterior alcalde usted sabe porque no tiene ni idea de urbanismo mire usted sabe no, no se ría porque esto es muy serio mire usted sabe qué normativa urbanística se aplicaba en esa zona de Puerto Rico el valle de Mogamol el valle de Puerto Rico ¿sabe qué ordenanza se aplicaba? mire donde estaba antiguamente el potrero que ahora hay un centro comercial que es de la familia Mañaricúa la ordenanza aplicable ahí antes de entrar el plan de modernización era en el bajo comercial y dos plantas de residencial eso con el PMM se ha convertido todo en comercial y usted no venga a decir ahora que ustedes no tuvieron nada que ver porque nosotros estamos diseñando un plan de modernización para Playa de Mogam y de donde nacen todas esas alternativas es del grupo de gobierno que el equipo redactor de GESPLAN nos ampara en la redacción pero somos nosotros los que decimos y diseñamos como queremos el urbanismo en este caso el que estamos diseñando para Playa de Mogam y el plan de movilidad por tanto usted aquí no mienta y si no que le diga a su antecesor el que estaba sentado aquí hace tres años y pico la realidad del plan de modernización de Costa de Mogam que incluso empresarios nos han dicho que eso era el bebé del señor alcalde anterior es sí así nos lo han dicho lo que pasa usted esa información no la maneja porque la manejaba únicamente él por tanto le digo que el diseño de los planes de modernización sale del ayuntamiento del grupo de gobierno y el gestplan lo único que hace es redactar lo que nosotros queremos y diseñamos para el PMM por tanto esos dos centros comerciales señor Michael para que se lo diga usted a su compañero expresidente del partido popular y alcalde que le diga la verdad que le diga la verdad que por qué se implementaron ahí dos centros comerciales cuando la anterior normativa cuando la anterior normativa que era la ordenanza del valle de Puerto Rico en ese centro comercial tan polémico que le tapa la vivienda a la fase 1 de Amanay a las cuales ustedes tienen muy buena relación con algunos vecinos se convirtió totalmente en comercial eso dígase usted al anterior alcalde que por qué de un comercial y un residencial lo puso todo en comercial que se lo explique que es el que tiene que dar las explicaciones al igual que el centro comercial que se está realizando ahora donde estaba al aguapar que también le explique que por qué de 8.000 metros de deportivo pasó a más de 20.000 metros de zona comercial eso tiene un nombre que me lo voy a ahorrar pero todos sabemos leer entre líneas ¿de acuerdo? así que no diga usted entonces tire balones fuera que ha sido el gobierno de Canarias el gobierno de Canarias pone el instrumento los instrumentos las herramientas el personal y el dinero para llevar a cabo los planes de modernización pero las decisiones urbanísticas salen del grupo de gobierno y las decisiones del plan de modernización de Costa de Mogán salieron del grupo de gobierno del Partido Popular y más con su anterior alcalde igual que el PMM de Playa de Mogán ese plan el plan de modernización de Playa de Mogán se hizo exclusivamente exclusivamente para beneficiar a unos señores para que vendieran sus parcelas para hacer un hotel de cinco estrellas y usted lo sabe porque lo hemos dicho en numerosísimas ocasiones aquí y esto no es novedoso lo hemos dicho cuando estamos en la oposición también que se lo explique por eso tenemos ahora un segundo PMM para resolver los problemas que hemos heredado del primer PMM y que también estaba judicializado y nos va a caer una sentencia donde nos anula el PMM 1 y por eso estamos haciendo el PMM 2 Doña Isabel recordarle que usted que dice que en los expedientes judicializar la temeridad la irresponsabilidad el cinismo y la hipocresía pues dígaselo usted a sus compañeros de Nueva Canaria en San Bartolomé de Tirajana que judicializaron el PMM en San Bartolomé de Tirajana y se los tumbó la justicia y se los tumbó la justicia es que ustedes donde gobiernan siempre van en contra del interés general dígaselo usted a sus compañeros que lo que están haciendo ahora es hacer un segundo PMM precisamente por eso bloqueando las inversiones y de renovación y de rehabilitación que tanto necesita el municipio de San Bartolomé de Tirajana para su planta alojativa y eso es lo que hacen ustedes todo el día obstaculizar para mejorar los municipios turísticos y ahí tenemos a su presidente del Cabildo de Gran Canaria que nada quiere saber de los municipios del sur cuando somos los motores económicos de la isla y que nada nos tiene en cuenta pero no se preocupe por eso vamos a seguir avanzando por eso señor Michael sinceramente pregúntele usted y que su compañero de partido sea honesto a ver cómo se fabricó los PMM a ver por qué dos días antes corriendo y deprisa porque nosotros al final estamos donde estamos y obtenemos la información porque somos grupo de gobierno que le diga por qué se aprobó y deprisa y corriendo ese PMM antes de las elecciones muchas promesas se hicieron pero que al final quedaron en saco rojo en saco roto porque el anterior alcalde no renovó la confianza de los vecinos y vecinas y por tanto se desvaneció todas las intenciones que tenía por tanto señor Michael lecciones las justas doña Isabel lecciones las justas en relación a este tipo de expedientes que sabemos que están detrás de determinados vecinos a través de los medios de comunicación en relación a tergiversar la realidad y no tendríamos dinero suficiente como dice señor Michael además es que me parece una temeridad lo que usted dice y usted usted piensa renovar como cargo público es decir cuando no tiene conocimiento ni siquiera de lo más básico en urbanismo ¿cómo puede ser que usted se atreva a decir que el pleno pueda rechazar algo que viene avalado en un documento oficial y que si no nos vemos abocados a judicializarlo y a pagar cantidades ingentes de millones de euros por algo que ya es una obligación adquirida ¿cómo puede decir eso usted en un pleno? ¿cómo lo puede decir como cargo público? es que me parece increíble pero me parece increíble bastante dinero estamos pagando ya con las expropaciones que hemos pagado ya y las que nos vienen en camino señor Michael la depuradora el cercado la loma de pino seco que ya iremos rindiéndole cuentas a los vecinos cuando nos vayan llegando esas sentencias millonarias de expropiaciones que esos pufos nos dejaron ustedes por tanto responsabilidad la de este grupo de gobierno lo que está haciendo en el día a día y lecciones de moralidad y responsabilidad y de trabajo la verdad que las justas por parte de ustedes vamos a someter a votación este asunto votos a favor en contra vamos al siguiente punto del orden del día el 1.6 deliberación sobre la urgencia acordada en el punto 341 del pasado pleno ordinario celebrado el 29 de noviembre del 2018 en relación a la propuesta para autorizar el derecho a oproler obras y proyectos SLU como adjudicatario del contrato de la obra edificio de aparcamientos de Arquinín término municipal de Mogán a percibir abonos a cuenta hasta el 75% de los materiales acopiados necesarios para la obra y hasta el 20% de los equipos que se han detallado en el informe de los directores de obra así como para delegar a la junta de gobierno local el ejercicio de competencia del pleno como órgano de contratación respecto del contrato de la obra edificio de aparcamiento de Arquinín del término municipal de Mogán doña Isabel su turno si este asunto es otro ejemplo más de ese despilfarro que seguramente pues se pedirán responsabilidades patrimoniales para aquellos que han llevado a cabo este proyecto estrella definido por la alcaldesa porque al parecer los vecinos están deseando pagar por aparcar o incluso que le suban las tasas de la basura son decisiones que todos ellos están deseando pero que no le quepa la menor duda que se activarán las correspondientes responsabilidades patrimoniales de procedimientos que desde luego dejan mucho que desear solicitamos además en la pasada comisión informativa que se volviera a someter a consideración de este pleno el debate de la urgencia del asunto del aparcamiento de pago debido principalmente a la falta de respuesta de los consejales del gobierno a las preguntas que formule en relación a la ausencia de varios informes en el mismo entendemos que las urgencias tienen muchas prisas y no son desde luego lo más acertado porque es una clara muestra de la debilidad y de la improvisación con la que gobierna preguntamos en la comisión si se habían emitido los informes de fiscalización del interventor y del secretario al amparo de los artículos 199 del RON con los artículos 7 y siguientes del real decreto 424 del 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local del artículo 213 y siguientes del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales todos ellos reguladores de la función interventora y que en este asunto con un claro contenido económico no se aportó informe alguno el interventor que dé cumplimiento a dichos preceptos porque los procedimientos en la administración son esenciales para que Pino no tenga que estar haciendo más horas de las que le corresponde quienes están revelando las chapuzas que ellos mismos protagonizan y que tan caras les cuesta a los vecinos del municipio de Mogán por otro lado vemos como aprovecharon este expediente para dar un golpe dictatorial a este pleno y a este municipio algo que no me sorprende ya hemos visto la cámara la urticaria que le produce a la alcaldesa de Mogán y todo ello sustentando una propuesta del concejal Ernesto sin que exista ningún soporte legal que avale su iniciativa faltando en este caso el informe jurídico que se manifestara sobre la legalidad de la propuesta del concejal está claro que la urgencia de ustedes no contempla ni la defensa ni el interés general ni nada que se le parezca y cuando hay vecinos que quieren ejercer su derecho lo único que dice está manipulado por la oposición más bien todo lo contrario su urgencia es cumplir con la empresa además lo que es verdaderamente urgente es hacer las cosas bien y les recuerdo que aún no hemos tenido acceso a la nueva memoria económica que tras la modificación del contrato es el propio interventor el que exigió su redacción para saber si era o no sostenible la construcción del aparcamiento millonario de pagos siguen sin ser urgentes para ustedes incluir en el expediente los avales de la empresa que den garantía hasta ayuntamiento de los adelantos a cuentas en concepto de acopio de material que quieren hacer para justificar ese más de 1,5 millones de euros ante el gobierno de Canarias es evidente que ustedes están utilizando esta vía para poder llegar a tiempo y que solo es urgente para ustedes construir un aparcamiento de pago en Arguineguín para el resto de vecinos no lo es como ya muchos lo han manifestado libremente sin manipulaciones de ningún tipo este expediente no es urgente lo urgente es que ustedes que todos los miembros de un gobierno que sostiene a Onalia Bueno en la alcaldía defiendan el interés general que llevan cuatro casi cuatro años sin hacerlo y no es algo como decía antes el concejal Ortega que es que parece que es que nos levantamos y decidimos subir la tasa a la basura o hacer este millonario obra no, no, no todo lo contrario es un plan perfectamente diseñado otra cosa Juan Carlos es que te lo hayan contado a ti es un plan perfectamente diseñado pero que el resto solo se tiene que limitar a levantar la mano y obedecer lo que es urgente es que los concejales de SIUQE del PSOE hagan lo que reclamaban cuando estaban en la oposición que no era otra cosa que rechazar los asuntos de urgencia y los plenos extraordinarios y urgentes ya lo manifestaban cuando estaban en la oposición que debe ser que el problema es que tenga esa amnesia selectiva que Pino decía que era una falta de respeto a la corporación y a los vecinos porque llegan como siempre tarde y mal así como que se saltan el procedimiento o Mencet que dejaba claro que el uso de la urgencia era una descortesía a la corporación y a los vecinos y ahora es el modus operandi porque desde luego aún así no dan ni una lo urgente es que actúen en defensa de los principios y valores democráticos esos que tanta urticaria le produce a su señoría o nadie a bueno y que cumplan con sus promesas electorales porque lo que están haciendo es conducir a este municipio y a todos sus vecinos a la bancarrota claro será acabado su turno doña Isabel doña Pino la verdad es que no sé si por las neuronas como decía doña Isabel o por el catarro que tengo pero sigo sin entender porque estamos debatiendo de nuevo en el pleno la urgencia del asunto que ya se trajo y se aprobó en un pleno anterior pues en ese sentido la votación el sentido del voto del Partido Socialista será el mismo que en el pleno anterior por lo tanto nos vamos a tener en la urgencia si reiteramos nuestra posición contraria tal y como manifestamos en ese pleno del 29 de noviembre en el que ustedes por enésima vez y sin justificación alguna traían por la vía de urgencia maniobra respecto a este expediente tan complejo y polémico del aparcamiento de pago de Arguineín una urgencia que ustedes justificaban con la necesidad de acelerar los pagos a la empresa adjudicataria de la obra del aparcamiento de pago o proler obras y proyectos con un expediente que contenía dos informes técnicos pero que no incluye informe de intervención alguno y que tampoco contenía aval alguno de la empresa adjudicataria urgencia del asunto la que ustedes tenían por proponer y aprobar la delegación en la junta de gobierno local el ejercicio de las competencias del pleno como órgano de contratación respecto a este contrato del aparcamiento de pago de Arguineín es decir ustedes pasían al pleno de competencia para todas aquellas decisiones que a partir de ahora se tomen respecto a este polémico asunto y los remiten a las juntas de gobierno donde ustedes tienen la mayoría evitando así que la oposición pueda hacer pronunciamiento alguno en este salón de pleno una vez más incidimos en que ni estamos a favor de la urgencia ni estamos a favor de la construcción de un aparcamiento de pago cuyo coste ya sobrepasa los 10 millones de euros y por el que los vecinos de Mogán tendrán que pagar por triplicado por construirlo por usarlo y por mantenerlo un proyecto que no cuenta con consenso alguno por parte de los vecinos como ya hemos hecho seguiremos presentando cuantos recursos sean necesarios por todas las vías posibles para que este proyecto más tarde que nunca no continúe adelante muy bien bueno en relación a esto ya lo hemos debatido doña Isabel recordarle que cuando el compañero Artemi hacía alusión a la ordenanza municipal de la tasa en referencia a don Michael y a las alegaciones que curioso que por segunda vez haya interpuesto un recurso a ese acuerdo una empresa que es de Vigo que es de Vigo que usted sabrá quién es y precisamente copia y pega el mismo texto de sus recursos hasta Vigo llega usted lo mismo hizo con la escuela infantil también presentó las mismas alegaciones no, usted no presentó alegaciones porque no estaba pero mandó a una asociación de empresarios a presentar las alegaciones porque es el mismo formato por lo menos cambia el formato dígale que se lo trabaje un poquito la persona que la asesora don Michael en relación a que hemos vaciado de competencias el pleno y lo hemos pasado a la junta de gobierno local es que la ley nos ampara pero ustedes también tienen acceso a venir a las juntas de gobierno local a participar ¿vale? a participar sin voto pero con voz porque es la ley la ley no me la he inventado yo es que está ahí para aplicarla pero ustedes pueden venir a las juntas de gobierno local todas las semanas que se celebran aquí ¿vale? para participar precisamente de ello pero es que no lo hacen por tanto lección a la junta doña Isabel precisamente estamos cumpliendo una promesa electoral se lo he dicho en reiteradas ocasiones si usted se lee nuestro programa electoral y visualiza nuestras redes sociales y la página web de siucamogan.es podrá ver cómo plasmamos en unas infografías la rehabilitación del barranco de Pino Seco que será una realidad el año que viene y el parking de Argini nosotros no hemos engañado a nadie don Michael y doña Isabel lo pusimos en nuestro programa electoral y con ese programa electoral nosotros nos presentamos a los vecinos y los vecinos nos votan y estamos dando cumplimiento de todas maneras si hay que decir una cosa y los vecinos lo saben lo que pasa a ustedes de forma tergiversada confunde mire nosotros cuando éramos oposición ¿vale? íbamos a aparcar a los aparcamientos del centro de salud don Michael íbamos a las 11 a cualquier hora no teníamos aparcamientos y todos los vecinos que ocupan esos aparcamientos que están en la zona lo saben muchos vecinos que iban a trasladarse al centro de salud de Argini no podían aparcar ahí ¿por qué? porque mira el razonamiento es clarísimo ¿quién ocupaba esos aparcamientos gratis en el centro donde está el centro de salud de Argini mire los profesores del colegio Artemis Semidam los profesores del playa de Argini los profesores del instituto los funcionarios del ayuntamiento y de servicios sociales los del centro de salud entonces uno cuando iba ahí a las 11 o a las 12 o a la 1 iba a aparcar se tenía que ir ¿por qué? porque los funcionarios mayoritariamente de todas las instituciones que he nombrado ocupaban esos aparcamientos por tanto esos funcionarios tendrán oportunidad también de aparcar fuera también de esos aparcamientos y los vecinos también porque mira la calle Damasco va a estar disponible la calle Carmita Hernández va a estar disponible la calle Ama va a estar disponible todas las calles aledañas a ese parking aquel que no quiera pagarlo es lícito pero tiene aparcamientos gratuitos al lado por tanto no tergiversen la realidad porque yo cuando voy a Las Palmas y no quiero aparcar en ningún aparcamiento privado lo que hago es dar 40 vueltas para conseguir una zona azul para poder aparcar por tanto no digan ustedes lo que no son aquellos que quieran utilizar el aparcamiento lo podrán utilizar pagando con precios módicos y le vuelvo a repetir la primera hora y media será gratuita para todos los vecinos y vecinas del municipio de Mogán independientemente de la franja horaria que vayan eso también hay que repetirlo y lo contemplaremos una vez que se apruebe la ordenanza de las tarifas que lo va a llevar a cabo a través de la empresa pública Mogán Gestión Municipal por tanto ¿qué es de pago? claro que tiene que ser de pago pero aparcamientos razonables doña Isabel ¿sabe lo que acaba de hacer su concejal de Nueva Canaria de las palmas de Gran Canaria en relación que lleva la obra de San Bernardo? pues lo mismo que hemos hecho nosotros es decir empezó una obra por dos millones de euros y ya va por cinco con cuatro millones de euros ¿sabe lo que ha hecho el alcalde de Agüímez? con la obra del mercado agrícola que tiene empantanada hace diez años el señor Oscar ¿sabe lo que ha hecho? lo mismo que Mogán ¿por qué? porque son obras grandes que se encuentran dificultades una vez que se inician y tienen que hacer modificados de proyectos ¿por qué es normal? porque son obras cuantiosas y son obras de gran calado porque no hay ningún ningún proyecto que suele acertarse en un primer momento en lo que es la redacción del proyecto para después comenzar la obra y las obras también están para modificarse sobre todo las de gran calado por tanto señores de la oposición lecciones como he dicho anteriormente las justas y responsabilidades por parte de ustedes las que ya nos tienen acostumbrados doña Isabel su segundo turno sí no si al final el problema es la realidad paralela y como le vuelvo y le repito mal de mucho consuelo de tonto lo que se le olvidó decir a Onalia Bueno es que también pasan los dos o tres euros que le cuesta el aparcamiento cuando tiene que ir a Las Palmas también se los pasa porque los pague el pueblo de Mogán eso se lo olvidó decir decirle además que sí claro que venimos a la Junta de Gobierno no porque si nos informan de la misma manera que en las comisiones informativas que venimos aquí preguntamos y no nos responde y todo es para la siguiente pero eso no lo sabe Onalia Bueno porque ella precisamente no viene a ninguna y por supuesto que dice que si llego a Vigo vaya pues mira pues tengo más poder que tú eso te tiene que estar matando Pino con respecto a que no entiendes el por qué se trae este asunto no es un problema de neuronas es un problema de ejercitarla y si te leyeras el informe del secretario verías que hace referencia al artículo 126.2 del ROC el cual nos ampara en ese sentido desde Nueva Canaria rechazamos el abuso injustificado que SIUCA y el PSOE hacen de la vida la urgencia sobre todo en este asunto que nadie ha pedido dando de lado a los vecinos y los verdaderos problemas de Mogán que siguen esperando por una actuación seria y urgente de un gobierno centrado en la defensa de otros intereses nos oponemos a esta obra a esta expediente a que se gaste más de 10 millones de euros dando de lado a las necesidades reales que tiene Mogán y sus vecinos que sienten como prioritaria porque nos oponemos a que se vacíe de competencias a este pleno muy bien que nos invita a la Junta de Gobierno sin votos pero por otro lado vacía este pleno de competencias que se pisotea la democracia en Mogán para que no se siga hablando de este expediente y desde luego esto es propio un gobierno débil y decadente que pueda seguir gobernando usando artimañas para hacer lo que quiera pisoteando todo aquello que se le cruce en el camino para secar adelante todo lo que le interesa no escuchan a los vecinos no atienden la recomendación al pleno juvenil que le hicieron algunos jóvenes en relación a las molestias que les causa la obra del aparcamiento de pago de Donalia Bueno es evidente que lo urgente para ustedes no es lo urgente para los vecinos de Mogán y desde luego usted lo llevaría en su programa electoral pero dudo mucho que le dijera a los vecinos que iban a tener que pagar por aparcar como dudo mucho que saque antes de las elecciones la aplicación de la tasa de la basura eso es precisamente no ir con la verdad por delante eso es usar la situación en la que se encuentra para aprovecharse desde luego de muchos vecinos y engañarlos manipularlos a lo cual usted ya está acostumbrada pero afortunadamente son muchos ya los que la conocen le puede gustar a usted o no y vuelvo y le repito el problema al final es la realidad paralela que tanto le está costando a los vecinos del municipio de Mogón muchas gracias doña Pino parece doña Isabel que la frase del día hoy es la realidad paralela parece usted la letanía del rosario doña Isabel sí que entiendo que se incluye en el orden del día efectivamente como incluye el informe del señor secretario al amparo del artículo 126 del ROF hasta ahí llego o sea yo lectura comprensiva tengo lo que no entiendo y es lo que le quería decir en mi anterior intervención es por qué doña Isabel Santiago Muñoz propone la inclusión de este asunto en el orden del día teniendo en cuenta que lo que se va a debatir ahora es la urgencia y teniendo en cuenta que el asunto ya está aprobado o sea esto es echar la carreta delante de los caballos y a eso es a lo que me refería en mi anterior intervención que no entiendo con qué finalidad o para qué propone usted ahora que se debata la urgencia cuando ya tanto la urgencia como el asunto fueron aprobados y acordados en el anterior pleno del pasado mes reitero que como ya hemos dicho en otras ocasiones del partido socialista en este caso concretamente en este asunto con respecto a la urgencia pues el sentido del voto será el mismo que manifestábamos en el pleno en el que se debatía anteriormente y reiteramos la abstención de este asunto muy bien doña Pino muchas gracias don Michael si a modo de puntualización a la señora alcaldesa si le quiero afirmar que la compañera Raquel del partido popular si asiste a la junta de gobierno bueno a las que nos convoca yo creo que usted es la que desconoce este extremo puesto que a pesar de figurar como titular nunca acude y la encabeza doña Pino como presidenta como bien decía la compañera de Nueva Canaria es mal de muchos consuelos de tonto yo estoy convencido de que usted señora alcaldesa que ha metido la pata con esta obra lo que pasa es que su soberbia y su vanidad le impiden paralizar una obra que está creando tanto malestar y tanta falta de consenso de todos los vecinos de Mogán pero usted no sabe dar marcha atrás eso ya lo ha reflejado en otros expedientes de todas maneras ya se encargarán entendemos nosotros los vecinos de ponerla a usted en su lugar donde sabe trabajar muy bien que entendemos que es en la oposición y no gestionando este municipio muy bien don Michael mire doña Isabel si yo tuviera un parking donde no pagara cuando fuera a las palmas a traer cantidades ingentes y millonarias de euros como estamos haciendo si tuviera el privilegio que tiene el director general de infraestructura perdón de industria y comercio de artesanía que tiene un parking propio en un edificio público que es cargo de confianza así a dedo no ha sido elegido por el pueblo sino a dedo yo no le pasaría eso a mi municipio pero no tengo ni coche oficial porque no lo tengo no tengo coche oficial y utilizo mi propio coche donde me pago mi gasolina y bonito fuera que también no tuviera que pasar al ayuntamiento el parking ¿de acuerdo? porque si tuviera el privilegio que tiene su marido que tiene un parking gratuito durante 24 horas en un edificio público que se llama el Cabildo de Gran Canaria así que vuelvo a decirle primero tengan cuenta como dice Doña Pino las neuronas que tiene antes de atacar para después que se pueda defender vuelvo a reiterar usted en este expediente en dos ocasiones ha puesto recursos y una empresa que usted bien conoce también ha puesto el mismo recurso con la misma letra y la misma disposición de los propios recursos pero no es la primera vez que lo hace usted utiliza personas para llevar a cabo la obstaculización de determinados expedientes como es el del parking pero como siempre no se va a salir con la suya por tanto usted vive en una realidad paralela cuando me dice la compañera Pino que es su frase favorita ahora Don Michael la compañera Raquel si viene a la Junta de Gobierno Local y le puede decir la PES es que le damos la palabra para que diga algo ¿de acuerdo? pero nunca toma la palabra debe estar conforme con todo lo que se dice en la Junta de Gobierno Local y ella es testigo de eso no puede negar lo que es evidente por tanto y si no venga usted no que asistan ustedes y usted como portavoz usted debería es el que debería venir a la Junta de Gobierno como somos nosotros cuando estamos en la oposición que también trabajamos cumplíamos con nuestra obligación y como portavoces y grupos de la oposición dejamos nuestros trabajos para cumplir cumplir con las obligaciones no me interrumpa don Michael no se exalte con las obligaciones que tenemos porque tenemos como concejales obligaciones que hacer y responsabilidades que realizar y eso no lo hacen ustedes en ese sentido nosotros no faltamos a ni un pleno a ni un pleno cosa que ustedes han faltado a muchos y sobre todo con la velada con eso tan velado que dice que poco menos que somos nosotros lo que decimos ustedes que no vengan al pleno nosotros realmente si escuchamos a los vecinos doña Isabel quizás usted no escuche ni a los vecinos porque no sé ni cuántos años hace que usted no va al barrio de Benegueras porque ni siquiera ni mítines hace allí por ejemplo o a otros barrios del municipio es usted cuando sale ahora a cinco meses de las elecciones a pasearse para escuchar las reivindicaciones de los vecinos pero ya se lo dije en un pleno es decir a mí se me caería la cara de vergüenza es decir anularía mis redes sociales cuando ven que usted publica algo y le caen vamos le caen en cascada criticándola pero usted como tiene la cara que tiene pues como que esto no va conmigo por tanto mire aquí quien realmente está cercano a los vecinos somos nosotros no venimos ahora a pasearnos por los barrios ni a intervenir en los barrios con las numerosas obras que se han hecho para decirle a los vecinos lo bueno que somos eso lo hemos hecho desde el 13 de junio que somos gobierno del 2015 usted no puede decir eso como tampoco lo pueden decir los compañeros del partido popular así que como dice el señor Michael que le gusta mucho decir eso los vecinos no son tontos claro que no son tontos y el 24 de mayo creo que es el 24 de mayo o el 26 de mayo don Michael nos volveremos a ver las caras le puedo asegurar nosotros repetiremos como gobierno y usted estará en la oposición vamos a someter a votación este asunto votos a favor en contra abstención abstención el partido socialista continuamos dación de cuentas de las resoluciones de alcaldes y concejales de delegados decretos número 3866 barra 2018 de 26 de noviembre al 4237 barra 2018 del 20 de diciembre seguimos dación de cuentas de las sesiones de junta de gobierno local de fecha 27 de noviembre del 2018 411 18 del 2018 ruegos y preguntas doña Isabel en primer lugar tengo un ruego el pasado 12 de diciembre se desarrolló en Arguineguín una operación de la guardia civil denominada operación farruca un ruego para la alcaldesa que se saltó con dos detenciones por la supuesta venta de drogas según ha aparecido en prensa se constatan que mantenían un alto tren de vida que eran beneficiarios de ayudas sociales que tenían su domicilio en una vivienda de protección oficial donde al parecer se realizaban la venta de drogas considerando además que en Mogán hay una importante polémica respecto a los puestos de trabajo en la administración pública donde casualmente parece ser que muchos simpatizantes y familiares del actual gobierno son los principales beneficiados por la política de recursos humanos que ustedes desarrollan en detimento de los que no son de la misma cuerda política dicho por el que era también responsable de recursos humanos de CIUCA y de quienes podrían estar mejor formados y preparados para su desempeño por algo también terminó denunciándoles un sindicato que no creo que sea sospechoso de estar también manipulado por la oposición una mejor y más eficaz control les ruego que hagan con respecto al seguimiento también en el otorgamiento de las ayudas sociales cuestionadas además por las recientes titulares de prensa y sobre todo cuando Mogán encabeza la presión fiscal gracias a los tasazos de CIUCA y PSOE que bien disparan con polvorajena con respecto a la siguiente pregunta es para la alcaldesa Onalia respecto a la guardería el pasado 11 de octubre presenté alegaciones en relación a la aprobación del nuevo proyecto de la guardería de Arguineguín hace ya más de dos meses porque detectamos importantes deficiencias en la tramitación administrativa una vez más la importancia de los procedimientos por eso les digo que son ustedes solitos los que son capaces de topezar en la misma piedra hasta cinco veces y les gusta y además podría causar nuevos problemas que se acumulan a los errores que solo ustedes cometieron en la construcción de la nueva escuela infantil por nuestra parte pusimos de manifiesto que no obraba en el expediente el convenio previo que debía ser suscrito entre el ayuntamiento de Mugán y el gobierno de Canarias para poder construir la nueva guardería porque mire usted por donde el convenio incluido es el de la escuela infantil de la playa de Mugán y no el de Arguineguín vamos que van a construir la de Arguineguín y ponen el convenio de la playa de Mugán además hay legislación derogada y no se justificaba que el procedimiento de contratación excluyera los lotes entre otras cuestiones a pesar de ello optaron por adjudicar el contrato sin dar respuesta a estas alegaciones lo que podía suponer un grave perjuicio para los intereses de los vecinos de Mugán me gustaría preguntar cuál es el motivo por el que no se han resuelto estas alegaciones con carácter previo a la adjudicación del contrato teniendo en cuenta que han omitido una parte esencial del procedimiento y que además ustedes vienen aquí a presumir solo a presumir de que son muy transparentes y muy participativos pero son incapaces de dar respuesta a lo que se plantea la siguiente pregunta es para el concejal Artemi con respecto al tasazo hoy hemos podido comprobar como en el pleno de hoy los concejales de SIUCA y del PSOE han aprobado el tasazo de la basura desestimando las alegaciones de los empresarios vecinos y partidos políticos que como bien vienen aquí los empresarios rechazan la subida de la tasa de la basura de Mugán según ha manifestado en prensa el concejal de Hacienda Artemi en relación al tasazo de la basura y a su consecuente incremento son los empresarios de Mugán los que tendrán que soportar casi todo el peso de la subida de la tasa lo dice aquí que respecto a los empresarios reconoce que quienes van a notar la subida es el entramado industrial porque son los que más se benefician del carácter turístico del municipio como argumento esgrime que es lógico por lo que acabo de manifestar precisamente porque ellos son los que más se van a beneficiar de ese carácter turístico del municipio a mí me gustaría preguntarle al señor concejal Artemi a qué se refiere el concejal cuando afirma que los empresarios son los que más se benefician del carácter turístico del municipio y por eso son los que tienen que apechugar prácticamente con el grueso de esta subida del tasazo de la basura sin olvidar por supuesto a los residentes que a lo mejor a usted le parecerá poco no todos los vecinos de Mogán tienen su sueldo pero hombre decirle a los vecinos que de 60 euros van a pasar a 80 algunos y otros a más de 108 seguramente como dice Juan Carlos Ortega estarán aplaudiendo con las orejas igual que pagar por APACA seguramente la siguiente pregunta también va dirigida a la alcaldesa y por supuesto al concejal de urbanismo según nos informan los vecinos de Amanay el pasado 5 de diciembre presentaron un escrito por medio del cual ponían en conocimiento de este ayuntamiento cuestiones relacionadas con posibles incumplimientos tanto de la licencia concedida como con la tramitación urbanística del expediente y esto lo hacían los vecinos a diferencia de lo que dice Onalia Bueno libremente desgraciadamente la respuesta que se le da aquí es que están manipulados por parte de la alcaldesa debe ser producto de la realidad paralela asimismo han denunciado ante el ayuntamiento las molestias que le suponen los ruidos de las obras que se desarrollan fuera del horario de licencia y al parecer la constructora trabaja los fines de semana y los festivos como han denunciado los vecinos públicamente no sé si será problema del anterior gobierno por ejemplo hasta la fecha han podido constatar que por parte del ayuntamiento no se está atendiendo a sus peticiones y esto les está ocasionando perjuicios graves a los derechos de los vecinos que viven en Amanay porque es imposible conciliar o ejercitar el descanso llevan meses además denunciando y entienden que desde luego utilizan sus expresiones como que se les ha vacilado pues hay viviendas afectadas niños y adultos con problemas respiratorios y con otros tratamientos para la ansiedad y manifiestan sentirse encarcelados en sus propias viviendas por ello pregunto ¿qué medidas ha ejecutado el gobierno de Siuca Pesoy para restablecer la supuesta legalidad infringida que garantice el derecho al descanso de los vecinos de Amanay? Y la última también para la alcaldesa tal y como he expresado en la pregunta anterior los vecinos de Amanay hace ahora prácticamente un mes presentaron un escrito denunciando en el ayuntamiento y en el que ponían conocimiento incumplimiento de la licencia y de la normativa urbanística por parte de la empresa constructora Construplan que dicho sea de paso la misma que ejecutó el paseo de Patalavaca que no ha dejado indiferente a nadie como muchas obras que está ejecutando en este mandato Construplan pues bien los vecinos esperan no solo que el gobierno de Mogán se digne en responder este escrito por la misma vía sino que los concejales del gobierno no den respuesta a sus peticiones por las redes sociales pues lo que demandan son soluciones a la situación en la que se encuentran y no reuniones en despachos fuera del ayuntamiento no valen las excusas de que están atados de mano y que fue otro quien firmó o aprobó cosa incierta pues ustedes saben que fue el gobierno de Canarias el que dirige a Ticoalición partido al que ahora parece que apoya a Onalia Bueno quien aprobó el plan que hoy les afecta y además la licencia deja claro el horario de trabajo no creo yo que también la licencia la haya dado Paco González no lo creo por ello pregunto que soluciones van a dar a López y no Tamanay Sí también incidimos en esta cuestión porque es conocido ese malestar existente entre los vecinos de la zona de Amanay a raíz de esas obras que se están ejecutando en la zona y que según manifiestan esos portavoces de los vecinos que ya la alcaldesa ha firmado en este pleno que son amigos nuestros han presentado esa multitud de denuncias entre otros motivos por la realización de obras fuera del horario establecido dichos vecinos se han dirigido al ayuntamiento exigiendo soluciones y explicaciones por parte del ayuntamiento sin tener respuesta por parte de esta administración nos gustaría saber la versión del grupo de gobierno entendiendo la segunda pregunta entendiendo que desde la concejalía de seguridad se ha elaborado un plan de seguridad para este próximo fin de año rogamos al responsable del área pues nos relacione a grosso modo las medidas que se van a adoptar y los efectivos de las diferentes fuerzas de seguridad con los que se va a contar en los distintos órdenes públicos a doña Pino como responsable de educación le preguntamos sobre la ejecución de las obras de la guardería de Arguineguín y la finalización de las obras del plazo previsto luego la cuarta pregunta el grupo de gobierno pues ha modificado el convenio suscrito con el gobierno de Canarias para el plan general supletorio descafeinando su contenido afirmamos esto porque cuando ya existía el acuerdo para desarrollar la ordenación completa del municipio realizada por el partido popular ustedes han conformado pues con realizar una ordenación estructural vamos una ordenación de mínimos en la que no se va a habilitar la ejecución de las parcelas y los suelos demostrando con ello que asuman voluntariamente y conscientemente las decisiones del plan general entendemos que motivados por la incapacidad que han tenido en estos cuatro años para dar un solo paso en firme con este documento un grupo de gobierno que se ha excusado en la adaptación a la ley del suelo cuando la misma no implicaba comenzar desde cero sin embargo no han tenido en cuenta dicha ley para dar cumplimiento a la obligación de dar audiencia a todos los agentes que se pudieran ver afectados por un principio de transparencia preguntamos ¿realmente son ustedes conscientes de que este avance del documento produce un agravio a los propietarios del suelo que desencadenará en la generación de responsabilidades patrimoniales además son conscientes de que sacar lo que sea a toda costa va a hipotecar las inversiones turísticas y el desarrollo turístico en el municipio porque usted entre otros se carga los suelos turísticos de Taurito Amfitauro y La Verga y finalizo ¿puede el señor concejal de seguridad explicar en este pleno los motivos que fundamentan la renuncia de don Andrés Saavedra en el día de hoy como jefe de la policía local jefe que ustedes mismos nombraron recientemente que ya se encargaron de destituir en 2015 a su llegada al gobierno bien la pregunta dos de doña Isabel importante en relación a la escuela infantil Ernesto Pino alguno de los dos me da igual contesten los dos sí como ya le respondió a Isabel Santiago de las comisiones informativas el recurso que se ha presentado en relación a la escuela infantil no paraliza el procedimiento de contratación por lo tanto no ha habido ningún impedimento para la adjudicación del mismo le ha contestado lo que pasa usted continuamos en relación a la tercera pregunta don Artemi en relación a los empresarios que se benefician las declaraciones que hizo en prensa la tercera pregunta lo que está claro en Mogán es un municipio eminentemente turístico y cuya economía principalmente gira en torno al desarrollo turístico de la en este caso la oferta hotelera y sucederamente el resto de negocios que van relacionados a la oferta turística lo que es una realidad y no es que lo haya dicho usted concejal sino que lo dice la normativa en base en materia de residuos es que quien genera residuos tiene que pagarlo eso no lo dice el concejal lo dice la normativa europea y comparativamente en relación y en base al informe y a los piegos técnicos que están en la ordenanza fiscal se ha determinado el establecimiento de las tarifas que se posicionan en la ordenanza en la cual es cierto que la distribución de costes toda vez que son la parte principal del entramado comercial del municipio la asumen los empresarios obviamente son más son el número de camas alojativas y el número de negocios en base al estudio que se ha hecho por parte del área de servicios públicos son los que tienen que asumir este coste dije antes en mi intervención de que esta ordenanza fiscal que responde a la realidad de un nuevo servicio que va a mejorar la imagen del municipio porque el nuevo servicio de recogida de residuos va a mejorar la imagen del municipio doña Isabel y eso cara a los visitantes es un plus es una fortaleza que tenemos que afianzar y estamos convencidos de ello por lo tanto y como decía en base a lo que decía mi intervención lo que no puede ocurrir es que esta ordenanza suponga una ruina para ningún negocio no vamos a ser nosotros los que impulsemos esto nosotros lo que decimos es que se tiene que cumplir el servicio que va en mejoría del sistema turístico y tiene un carácter turístico la mejora del servicio en el incremento de la tasa doña Isabel serán los propios comerciantes los que decidan si quieren asumirse y adherirse a nuestro servicio o optar por un operador privado si ellos consideran que es más barato tenga seguro que con los estudios que se han hecho no van a conseguir un operador privado que haga el mismo servicio en las mismas condiciones que lo va a hacer el ayuntamiento por todo ello no es que el concejal diga que los comerciales los comerciantes o el sector turístico o el carácter turístico va a soportar la mayor parte de la tasa eso no lo dice el concejal el concejal lo que dice es que quien genera residuos paga y en Mogán la mayor parte de la economía se sustenta en el carácter turístico de este municipio por eso van a ser ellos lo que obviamente en proporción tenga que asumir una parte sustancial del coste del servicio de la basura en cuanto a las medidas a adoptar por las que preguntaba doña Isabel pues se adoptarán las medidas que en su caso si hubiese que adoptar alguna pues se entendiese desde el punto de vista técnico las oportunas y la quinta también en cuanto a las soluciones pues se darán las soluciones que legalmente se están previstas evidentemente de tener que dar algunas la primera del señor Michael con la zona de Amanay firma los horarios fuera de los horarios se trabaja efectivamente existen denuncias por trabajo por realizar trabajos fuera de horario que se están tramitando en el departamento correspondiente de esta administración la dos del plan de seguridad de fin de año los efectivos efectivamente existe un plan de seguridad los efectivos serán suficientes pero a día de hoy el plazo para presentación de voluntarios que quieran trabajar el fin de año sigue abierto y no se puede concretar de momento el número total y definitivo de efectivo en relación don Ernesto a la ejecución de las obras de la escuela infantil de Arguineguín buenas tardes las obras de la escuela infantil de Arguineguín está previsto la firma del acta de inicio acta de replanteo en la primera o segunda semana de enero una vez se cumplan los 15 días que marcan los plazos legales después de la firma del contrato que ya se ha realizado reseñar que las obras el contrato tiene una una exigencia a la constructora para que no interfiera en el en las clases de los centros educativos Playa de Arguineguín y Artemis y Miriam que están contiguos a la obra y no se podrán realizar el trabajo de ruidos en los horarios lectivos don Michael en referencia al plan general supletorio estamos en la ordenación estructural después tendremos que ir a la ordenación por mineralizada usted tiene que entender que en un plan general hay tres alternativas la cero que es la actual la uno y la dos por tanto es un documento que es básico como bien debe saber usted que también ha formado parte de los planes o debió formar parte de los planes generales del anterior mandato con el partido popular y por tanto estamos en la primera parte del expediente esto se irá diriviendo a medida que va avanzando tanto el avance que está en está en exposición pública y que este grupo de gobierno con el equipo de GESPLAN una vez pasadas las fechas navideñas visitará los barrios para exponerle a los vecinos en qué consiste el plan general en qué va a consistir para después también ayudar a los vecinos y nutrirnos entre todos a mejorar el documento eso es lo que se va lo que se va a hacer y no hemos tenido que adaptarnos a la ley y yo no sé los conocimientos urbanísticos usted que ha plasmado a día de hoy en estos plenos la verdad que muchos no tienen y hemos tenido que volver a un paso anterior al avance del plan general que ustedes dejaron aprobado precisamente para ajustarnos a la ley y no es una cosa que diga esta alcaldesa es que lo pone la ley y la ley la tenemos que cumplir en relación a la quinta pregunta del jefe de la policía local señor Menzei sí efectivamente soy el concejal de seguridad de este ayuntamiento y a día de hoy 27 de diciembre no consta este concejal renuncia alguna por parte de la jefatura de la policía más concretamente por la persona que usted ha manifestado compañero seguimos hay un asunto de urgencia señor secretario sí hay un asunto de urgencia que que es leo textualmente tomar en consideración la auditoría de gestión correspondiente a este ayuntamiento realizada en base a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2017 prevista en la ley 3 barra 1999 de 4 de febrero del fondo canario de financiación municipal señor Artemi justificar la urgencia sí como bien aparece en el expediente el ayuntamiento de Mogán recibe unas transferencias de en torno a 4 millones de euros del fondo canario de financiación municipal y es este propio fondo canario de financiación municipal que en la ley 3 barra 1999 del mismo en el artículo 15.1 establece que el consejero aprobará la auditoría de gestión previa acreditación de haber sido tomada en consideración por los plenos respectivos y en su artículo 19.6 los ayuntamientos que antes del 31 de diciembre no presenten el acuerdo plenario de toma en consideración de la auditoría de gestión perderán el derecho a percibir la parte del anticipo del fondo estando obligados a reintegrarlo toda vez que el informe del fondo canario la auditoría del fondo canario de financiación municipal entró el pasado 26 de diciembre por eso para no perder la parte del anticipo del fondo y devolver esta transferencia es por lo que se justifica la urgencia de este asunto ¿Abel? Sí antes de comenzar con este tema como no me han dejado hablar decir señor secretario que va a costar que de las preguntas que realiza hay una que no se me contestó preguntaba por el motivo por el cual no se me respondía a las alegaciones y decía es que no paraliza el procedimiento pero yo he preguntado por el motivo por el cual no se responde eso es lo que he preguntado que debe ser que es que no entiende porque yo es muy fácil lo que pregunté el motivo por el cual no se respondan las alegaciones y como bien acaba de decir Onalia Bueno tienen que cumplir con la ley pues a ver si es verdad y responden con en este caso a lo que nosotros hemos presentado que además hace referencia exacta a parte del procedimiento yo no he preguntado si lo paraliza o no yo he preguntado el motivo Doña Isabel está en su turno de urgencia ya hemos pasado ese punto ¿de acuerdo? síñase a la cuestión está corriendo su tiempo después no se queje no si aquí la que se queja es usted porque al final lo que yo lo digo aquí es porque no se me permite hacer turno de la palabra donde corresponde eso es lo triste con respecto a la urgencia no tenemos nada que decir en ese sentido porque ya como bien dice usted viene en el informe lo que no sucede con la mayoría de las cuestiones que ustedes han traído aquí por urgencia pero cuando viene firmado y explicado por el interventor como ya me había adelantado que estaban esperando al informe del fondo canario y que en este caso se debe de tomar en consideración cuanto antes para evitar perder esos fondos pues eso viene debidamente firmado informado como corresponde lo que no sucede cuando convocan por gusto las urgencias o cuando vienen a justificar una urgencia y a decir es que no me dio tiempo por eso lo traigo por urgencia cuando uno va al médico de urgencia no es precisamente porque no le da tiempo de ir al de cabecera es porque realmente lo que tiene es una urgencia algo más que añadir votos a favor de la urgencia pues nada más muchísimas gracias buenas noches y se levanta la sesión y desearles una feliz entrada de año gracias